en comunicación con concentración en información y periodismo tiene una segunda concentración en lengua y literatura hispánica además está certificado en educación a distancia y avalúo del aprendizaje estudiantil es catedrático auxiliar adjunto a los programas de cursos medulares e información y periodismo en la escuela de comunicación de la universidad de puerto rico recinto de río piedras donde también colabora ofreciendo cursos subgraduados y graduados de lingüística y traducción en la facultad de humanidades anteriormente fue catedrático auxiliar adjunto al departamento de estudios hispánicos de la upr en calle donde creó un curso de redacción para medios digitales y ofreció el curso de lingüística hispánica dirigida a docentes hispanistas y redactores ha publicado seis investigaciones arbitradas a la variación sintáctica en el español caribeño en otros temas de comunicación lingüística además fue maestro cooperador en la escuela secundaria de la universidad de puerto rico y tiene 11 años de experiencia como periodista a tiempo completo nueve de ellos como reportero y editor de mesa en el diario de circulación nacional primera hora para el que sigue colaborando ocasionalmente en el 2016 se encargó de la supervisión lingüística de la serie de textos para la escuela superior en español de cinta y de santillana puerto rico desde entonces también ofrece talleres de comunicación periodismo lingüística educación español y avalúo del aprendizaje bienvenido gracias yadimar gracias al centro para la excelencia académica el sea por la invitación a estas colaboraciones hoy como comenté con nadie yadimar fue mi estudiante la recuerdo así que me alegra mucho que estés aquí en esta actividad hoy estaremos discutiendo mitos sobre ortografía y con enfoque en las mayúsculas y la acentuación y algunos otros detalles de la ortografía del español según las reglas en como explica hace un rato hay un tiempo separado para preguntas sin embargo incluyo participaciones a lo largo del taller este es un taller que yo no sé por qué suele generar debate y participación porque 43 participantes a veces tenemos talleres sobre redacción compleja sobre redacción con perspectiva de género sobre temas sociales y llegan 10 12 personas pero mencionamos mayúsculas y acentuación y llegan 40 y pico ciento y pico es muy interesante para mí yo creo que es digno de estudio así que vamos a trabajar con estas nociones que son importantes también para la comunicación efectiva este taller es parte de un ciclo sobre comunicación efectiva escrita en español si se nos va la conexión les pedimos paciencia sea ya dimar y otros recursos del centro se comunicarán rápidamente para retomar el taller o acudirán a un plan b un plan c así que si eso sucede las exhortó los exhortó a mantener la calma ya voy a apagar mi pantalla y si ahí está y voy a empezar con la presentación y voy a ver si presentó únicamente si me funciona presentar esta sola ventana están viendo ahora mismo la presentación si me puede confirmar ya dimar si se está bien perfecto muy bien así que como no tengo acceso al chat pues a través de ya dimar estaremos comunicándonos soy hector aponte alequín de la facultad de comunicación e información del recinto de río vieras de la universidad de puerto rico hoy abordaremos el taller en mayúscula o minúscula cinco mitos de ortografía y cómo combatirlo aunque el título alude a las al uso de las mayúsculas trabajaremos también con algunos asuntos de acentuación palabras incorrectas y otros temas que a veces preguntan cuando discutimos las mayúsculas así que los integramos al taller como ya mencioné este taller es parte de un ciclo de comunicación efectiva escrita en español del centro para la excelencia académica de la universidad de puerto rico recinto del río piedras cada vez que mencioné el sea me refiero al centro para la excelencia académica la presentación tiene la siguiente estructura comenzaremos con los objetivos las fuentes de este taller que son fuentes muy definitivas y muy categóricas no hay mucho que buscar aquí abordaremos por supuesto los cinco mitos de ortografía y cómo combatir esos mitos cuál es la realidad el mito y la realidad tendremos un receso de unos cinco minutos cinco a diez minutos dependiendo cuánto tiempo tengamos más datos sobre ortografía básica y en esta ocasión tenemos un ejercicio que el centro para la excelencia académica les debe haber enviado si hay participantes que no tengan el ejercicio les voy a pedir que se comunican en el chat para que el centro para la excelencia académica pueda obtener su dirección y se lo pueda enviar es un documento en word que presentaremos en pantalla más adelante para ir discutiéndolo en grupo al final revisaremos los objetivos para verificar que se hayan cumplido y tendremos un espacio para preguntas sobre las preguntas si hacen muchas preguntas o si se da una discusión durante el taller pues ese espacio de preguntas que está al final que es de 10 minutos es muy probable que se consuma así que si hay muchas preguntas durante el taller puede ser que terminemos exactamente a las 11 y 59 o a las 12 solamente en una ocasión en mi vida me he pasado del tiempo y fue precisamente este semestre en el taller anterior a este o en hace dos talleres no recuerdo cuál fue que terminamos un poquito después 12 y 4, 12 y 3, 12 y 4 pero haremos lo posible por terminar a tiempo los objetivos específicos de aprendizaje para el taller son los siguientes pronosticamos que los participantes repasarán reglas para el uso correcto de las mayúsculas las tildes y los prefijos disculpa ahora mismo nos está presentando la pantalla completa se están viendo los slides abajo y se está viendo todavía la pantalla de inicio ok vamos a ver si lo puedo resolver voy entonces a cambiar el modo de presentar y voy a presentar vamos a ver estaba en los objetivos se están viendo ahora ahora se ve completa muy bien yo al CEA le tengo una petición para el semestre que viene que por favor use Microsoft Teams pero bueno ese es otro tema pronosticamos que los participantes repasarán reglas para el uso correcto de las mayúsculas las tildes y los prefijos identificarán errores comunes en el empleo de estas guías porque las reglas son guías nadie estas reglas no son leyes así que nadie te va a nadie puede tomar una acción legal contra usted si decide no acentuar una palabra a menos que provoque un malentendido de comunicación que tenga una consecuencia legal pero son reglas como yo les digo a los estudiantes son la Real Academia Española es una institución que no no modera ni guía conducta la guía el lenguaje escrito solamente así que son guías y aplicaremos esas guías esas reglas editando por lo menos tres ítems textuales del ejercicio que tienen vamos a tratar de seleccionar tres de contar con tres que podamos discutir y que ustedes puedan entender si nos da tiempo pues hacemos todo pero el mínimo en relación con los objetivos es tres que tengamos tres las fuentes del taller las fuentes del taller son estas dos la ortografía de la lengua española publicada en 2010 y la ortografía bueno, vamos a exponerlas en orden la ortografía básica de la lengua española publicada en 2012 y la ortografía de la lengua española publicada en 2010 esas son exactamente las fuentes todo el contenido de este taller proviene de esos libros no es ningún no hay ninguna propuesta mía ni de otro autor ni de alguna interpretación secundaria sino que aludimos directamente a las reglas este libro, el de la ortografía básica es bastante breve se consigue muy fácilmente y es una guía que yo recomiendo porque contesta las preguntas con concisión también tenemos que aclarar que las reglas que se estudian en este taller aplican en textos cohesivos es decir, oraciones completas o párrafos no incluyen estilos especiales como cartas, letreros o identificadores aunque cuando discutamos uno de los mitos los vamos a mencionar vamos a mencionar algunas situaciones en las que es diferente la regla cuando es un identificador o es un letrero o la parte superior en un examen o un quiz, etc. bueno, luego de aclaradas estas reglas pues vamos directamente con los mitos el mito uno y estos mitos provienen de lo que nos hemos encontrado en nuestra experiencia este servidor y también algunos compañeros de la facultad de comunicación e información que en ese momento era la escuela de comunicación el doctor Israel Rodríguez la doctora Lourdes Lugo la profesora Mari Santiago participamos todos de la creación de un curso bueno, la revisión de un curso que terminó convirtiéndose en dos cursos a través de un proyecto de avalúo del aprendizaje que duró dos años hicimos mucha experimentación y error estudiamos qué necesitaban los estudiantes y como parte de esa investigación de avalúo descubrimos unas prácticas comunes o unas creencias que traían los estudiantes sobre todo de la escuela superior en este taller vamos a abordar los mitos sobre las mayúsculas los prefijos y las palabras incorrectas pero hay otro taller sobre la coma el punto y coma los dos puntos y las comillas que hay muchísimos mitos al respecto ese taller no se va a ofrecer no se está ofreciendo en el centro para la excelencia académica este semestre no lo vi que lo incluyeran pero si les interesa voy a hacer mi momentito para compartirles el enlace en el chat si les interesa el tema de las comas comillas etcétera luego después no es para que ahora pierdan la atención del taller vamos a darle stop sharing para ir al chat pueden visitar les compartí en el chat un video de youtube de mi canal de youtube que contiene los cinco mitos sobre puntuación es decir coma punto y coma comillas dos puntos lo adelanto porque a veces cuando doy este taller pues quieren todo y no se puede no tenemos que dividirlo en distintos segmentos porque son muchos son muchos mitos y son muchas inquietudes que tienen a veces los participantes así que hay que segmentarlo porque si no estaríamos nueve horas discutiendo las reglas ahora pueden ver la pantalla nuevamente ¿verdad? ahora está presentando completo perfecto muchas gracias primer mito mito uno los cargos puestos o títulos van en mayúscula cuando sustituyen dentro de un texto a la persona que los ocupa esto no es correcto la realidad es que en español los cargos puestos o títulos siempre van en minúscula dentro de un texto incorrecto Ricardo Rosselló ha recibido múltiples expresiones para que renuncie a su cargo aún así el gobernador se aferra a esa silla antes se pensaba antes la regla no era clara y se pensaba que gobernador esa palabra tenía una función pronominal de sustituir todo lo que es pro en gramática es que sustituye pronominal pronombre pro determinante sustituía o hacía referencia a alguien que se hubiera mencionado y que por esa razón iba en mayúscula ese es un mito eso nunca ha sido una regla en español los cargos títulos opuestos siempre van en minúscula dentro de un texto en español lo mismo sucede cuando a veces queremos manifestar respeto reverencia que incluimos por ejemplo el señor rector determinó y escribimos rector en mayúscula no rector va en minúscula si usted quiere manifestar respeto reverencia a esa persona debe hacerlo de otra manera a través del discurso o a través de adjetivos de otras palabras pero el cargo el título de puesto siempre va en minúscula si está dentro de un texto como en el ejemplo 22 Ricardo Rosselló ha recibido múltiples presiones para que renuncie a su cargo aún así el gobernador se aferra a esa silla en minúscula aunque se refiera a la persona que ocupa el cargo en ese momento así que como les escribo a los estudiantes esto es incorrecto no tiene por qué ser así no tiene por qué razón de ser un ejemplo de aquí de nuestro recinto de Río Piedras del Senado Académico este ejemplo lo voy a utilizar para mostrarles el uso incorrecto de los cargos en mayúscula como pueden ver secretaria que está en rojo oscuro en mayúscula y rector en mayúscula cuando deberían ir en minúscula pero también oscurecidas hay unas palabras que vamos a discutir algunos elementos relacionados con la ortografía de esas palabras y daré una pincelada sobre el uso de la coma que no vamos a discutir porque es parte de otro taller vamos a leer el texto primero la secretaria del Senado Académico doctora Claribel Cabán informó a la 1 y 15 pm que teníamos 219 profesores y por lo tanto no había el quórum de 334 docentes con derecho al voto según establecido por el decanato de asuntos académicos el rector informó a los presentes que por falta de quórum no se podía llevar a cabo la reunión previamente convocada cuando corregimos el texto en su ortografía no estamos corrigiendo otros elementos de la comunicación efectiva como la sintaxis la concisión etcétera solo estamos corrigiendo ortografía pues esos cargos esos títulos esos puestos van a ir minúsculas la secretaria del Senado Académico doctora Claribel Cabán informó a la 1 y 15 que teníamos 219 profesores y por lo tanto no había el quórum de 334 docentes con derecho al voto según establecido por el decanato de asuntos académicos el rector informó a los presentes que por falta de quórum no se podía llevar a cabo la reunión previamente convocada de modo que tenemos secretaria en minúscula rector en minúscula tratándose de cargos puestos o títulos así acompañen a la persona que lo ocupa lo sustituyan se refieran a ella siempre van en minúscula dentro de un texto además de la corrección relativa al mito que estamos discutiendo que es el uso de las mayúsculas en los cargos títulos opuestos también corregimos algunos elementos como las abreviaturas dentro de un texto en español no usamos abreviaturas para cargos títulos opuestos así que si está dentro del texto y forma parte de una oración completa de un párrafo no escribimos doctora de esta manera sino que escribimos la palabra doctora igual que profesor licenciado arquitecto todos esos identificadores de cargos títulos opuestos si están dentro del texto en español va la palabra en minúscula y la palabra completa doctora Claribel Cabán por otro lado tenemos el uso de la coma que aquí se quedó una de las comas que abre el inciso doctora Claribel Cabán coma doctora Claribel Cabán esta es la coma que abre el inciso antes de doctora y esta es la coma que lo cierra después del inciso porque ella es la secretaria del senado académico que es el sujeto y doctora Claribel Cabán es la inserción o inciso explicativo de quien es la secretaria doctora Claribel Cabán aquí falta la coma que cierra el inciso y por falta de quórum esas dos comas que circulé en rojo se reflejan abajo correctas para marcar el otro inciso que contesta por qué por qué no se podía llevar a cabo la reunión por falta de quórum por último así que ahí marco las dos comas que colocamos para el inciso como una pincelada de lo que trata el otro taller sobre puntuación el otro elemento que corregimos es la grafía de quórum fíjense que en la versión incorrecta quórum tiene una mezcla de latín y español ¿por qué latín y español? porque quórum es un latinismo y de repente le añadiste una tilde que es un elemento del español es como los nombres que yo veo ahora en los estudiantes que se llaman Jessica con J y con acento con tilde pues esa es una mezcla de dos sistemas porque la J tiene una pronunciación en inglés y la tilde o el acento es del español así que se mezclaron dos sistemas y lo ideal es que haya un acento si se llama Jessica con tilde que haya un solo sistema si se llama Jessica con tilde pues Y o doble L o L para que sea el mismo sistema si se llama Jessica con J pues no lleva la tilde porque es en inglés la pronunciación eso está sucediendo aquí con Quorum hay dos sistemas interaccionando y debe haber un solo sistema en la redacción de modo que Quorum se escribe de esta manera en español la Q U O no es una combinación que exista la pronunciación de Q se da con la C si hay una U y una O vamos primero a discutir el tema principal que es el mito sobre el uso de la mayúscula y después haré un comentario sobre Quorum específicamente bueno secretaria en minúscula rector en minúscula ¿cuál es el fundamento para combatir ese mito de que los cargos títulos opuestos van en mayúscula cuando la realidad es que van en minúscula? el fundamento se encuentra en la página 126 de la ortografía básica es bien fácil de buscar estas reglas en la página 125 a la 135 si no me equivoco lo puedo buscar tengo el librito por aquí es que en esas páginas se escriben las reglas se numeran las reglas de cuál es el uso de la minúscula y se establece que en minúscula inicial van A, B, C, D, F y la B establece que en minúscula inicial se escriben los sustantivos que designan títulos nobiliarios dignidades o cargos sean civiles militares religiosos públicos o privados tanto en sus usos genéricos el rey reina pero no gobierna como si se refieren a una persona concreta la reina saludó al absobispo de Managua el papa visitará la india el presidente del gobierno llegó con la ministra de defensa y el general martínez jefe del estado mayor fíjense en que papa también siempre va en minúscula no importa que se confunda con el vegetal papa que se come y el papa que es la figura religiosa va en minúscula el hecho de que vaya en mayúscula para darle algún respeto o reverencia no forma parte de la regla que establece la Real Academia Española sí pero de nuevo la Real Academia Española no te va a poner una multa o te va a meter preso o presa poniendo en mayúsculas así que si usted decide colocarlo en mayúsculas yo siempre mi consejo es que si usted adopta un sistema que sea consistente con ese sistema y que en el texto haga la cumpla con el principio de la comunicación efectiva de ilustración que tenga una nota al cárcel que indique temprano en el texto en las primeras páginas de ese texto esa nota al cárcel que usted va a adoptar esa regla subrayo los elementos que nos competen de estas reglas ¿verdad? los cargos sean civiles militares religiosos públicos o privados tanto en su uso genérico como si se refiere a una persona completa siempre van en minúscula inicial claro está la ortografía publicó en 2010 la ortografía revisada puede ser podríamos encontrar textos en los que no se sigue estas reglas probablemente esos textos se publicaron antes de 2010 lo que sucedía antes de 2010 con la ortografía anterior que es de 1999 tampoco es cierto este otro mito tampoco es cierto que las ortografías cambian a cada rato porque yo creo que 10 años pues es bastante tiempo de revisión entre un texto y el otro la ortografía anterior la del 1999 no establecía la regla no era clara no es que establecía otras reglas es que la regla era demasiado ambigua o no era específica no era categórica de modo que se prestaba interpretación en el 2010 sin embargo la regla como ustedes pueden ver es categórica minúscula inicial esto que enuncio en la letra B sobre quorum para extranjerismos incorporados al léxico hispánico es decir al conjunto de palabras del español escritas se prefiere la grafía hispanizante así como el género y el número del español ejemplos por eso es que tenemos quorum de esta manera porque esta es la grafía hispanizante la grafía del español este es el sistema en el que el español en el código escrito intenta reflejar o representar el código hablado y digo intenta porque la escritura no es perfecta representando los sonidos tenemos la h que es muda tenemos la q con la u en que quien que esa u también es muda así que esa representación no es biunívoca pero hay un intento el español es una de las grafías tiene una de las grafías que intenta en la mayor medida posible representar el texto hablado ejemplo mis sobrinos han grabado números de reggaetón pues se prefiere mis sobrinos han grabado números de reggaetón porque digo se prefiere porque realmente tienes la opción de hacer esto colocarlo en itálico en bastardilla y mantener la grafía de la lengua original así que cuando teníamos quórum este quórum el problema de este quórum es que mezcla los dos sistemas tiene esta es grafía que es latina y tiene la tilde que es española así que se mezclaron dos sistemas pero en realidad tenemos dos opciones o mantenemos quórum sin la tilde en bastardilla significando que estoy tomando una palabra de otra lengua o la adapto a la grafía hispanizante con todas sus características con la tilde porque es una llana que termina en una letra que no es NS ni vocal y con la C que es la que manifiesta el sonido delante de estas vocales aquí hay una pregunta sí, adelante de Joan Pérez Rodríguez dice entonces ¿cuándo escribiríamos correctamente el cargo? puesto o título abreviado la abreviatura muy buena pregunta vamos a volver bueno eso sale un poquito del tema pero está bien vamos a contar a mí me gusta contestar las preguntas en minúscula inicial dentro de un texto ¿cuándo van abreviados? ¿cuándo están en un encabezado o en una carta? ejemplo si les voy a colocar un ejemplo déjame ver si tengo un examen por ahí que pueda mostrar vamos a ver exámenes examen 1 ay santo voy a mostrar bueno ya este mensaje ya este examen ya se superó ya no se da bueno no aquí no está vamos a buscar otro documento que tenga vamos a buscar en copu 4355 miren esto es un encabezado la universidad de puerto rico recinto de río piedras en ese momento era la escuela de comunicación copu 4355 teorías de la comunicación está la coma porque esto es una inserción explicativa doctor rector aponte aquí va en la abreviatura porque está en un encabezado está aislado de un texto cohesivo coherente está fuera de una oración completa aquí yo puedo usar la abreviatura y aprovecho para indicar que si hubiera sido la doctora Lourdes Lugo ese doctora en español va en super escrito ya va de esta forma y después el punto profesora también profa Santiago y tenemos esta es la regla si está dentro de un texto la profesora Amari Santiago explicó la perspectiva de género la doctora Lourdes Lugo informó que la clase será presencial si está dentro de una oración completa hacemos esto no hacemos esto muy bien respondida la pregunta se me cayó el internet estoy se respondió la pregunta acabo de contestar que si ok perfecto muy bien gracias bueno pues volviendo a la grafía hispanizante como les explicaba pues reggaetón pues tengo dos opciones o embastardillas destacando que es una palabra que estoy utilizando de otro sistema o utilizando la grafía del español que para representar el g delante de e y tiene esta combinación de una g y una u reggaetón y que lleva a tilde porque es una palabra aguda que termina en n con su silabeta tónica aguda y que una rosa levantó la mano sí adelante puede si quiere escribir la pregunta y animar me la lee no he escrito todavía la pregunta por el chat si quiere puede puede prender el micrófono para para adelantar un poquito bueno anota la pregunta y en algún otro momento o antes del receso la contestamos con mucho gusto reggaetón pues como les decía tienen esta opción bastardilla o la versión hispánica también es importante recordar que se prefiere el género y el número del español en italiano esta palabra paparazzi es plural pero pasa al español representando singular por lo tanto si yo voy a manifestar el plural en español tengo que decir paparazzi como espagueti espaguetis en italiano se refiere al plural más de un espagueti o más de un paparazzi de un paparazzo pero en español como la forma que pasó al singular fue la plural de allá pues la plural de acá necesita el plural de acá la s de nuestro español en la entrada la esperaba una multitud de paparazzi pues lo escribimos en la entrada la esperaba una multitud de paparazzi con la forma del plural de español que es la s están las versiones 5 lo que no se prefiere lo que se prefiere lo que no se prefiere y lo que se prefiere continuamos Carlos Moreno tiene una pregunta adelante pueden encender el micrófono en qué ocasiones se escribe la preparación académica después de los nombres y apellidos buena pregunta eso es sobre el estilo de la carta en una carta déjame salirme otra vez para representarlo ok estoy presentando todavía ok vamos a suponer que yo le escribo una carta vamos a suponer que ya Yadimar terminó su doctorado y yo le he escrito una carta a Yadimar pues cuando yo le escribo el encabezado a Yadimar yo le escribo doctora Yadimar Figueroa ¿verdad? sí Figueroa wow tengo la super memoria yo le decía a Yadimar clase en 2016 pero no me acuerdo de la lista la lista no se ve la F Figueroa no se está viendo no si puedo ay anhelo tanto Microsoft Teams bueno comentario personal entonces aquí está ahora la están viendo ¿verdad? sí si yo le escribo una carta pues doctora Yadimar Figueroa ya ustedes saben que si es femenino utilizamos el super escrito doctora Yadimar Figueroa le quito esta situación de Word Microsoft Word este configuración automática esta configuración automática doctora Yadimar Figueroa coordinadora centro para la excelencia académica si hay un cabezote aquí arriba o aquí al lado que ya diga que es la Universidad de Puerto Rico pues solamente escribo recinto de Río Piedra si no hay el cabezote pues Universidad de Puerto Rico estimada y miren cómo lo estoy haciendo estimada doctora la palabra Figueroa aquí está en abreviatura porque es un cabezote pero aquí es parte ya de un texto así que va doctora estimada doctora Figueroa le imploro aquí me lo auto le imploro que le comunique a a su equipo del centro para la excelencia académica que incorpore Microsoft Teams para ofrecer talleres esta es una carta súper corta muy breve y al final contestando la pregunta del compañero se le dio cordialmente y al final es que va a ir mi título después Víctora Ponte Alequín PhD si fuera al revés y entonces aquí yo le escribo qué sé yo lo que yo sea en ese momento mi cargo etcétera y lo otro aquí mi cargo puede ir en mayúscula profesor becano auxiliar de asuntos estudiantiles que eso es lo que soy en este momento facultad de comunicación e información ahí está si fuera al revés si ella me estuviera escribiendo a mí pues entonces aquí ella escribiría doctor Víctora Ponte Alequín y acá iría Yadimal Figueroa PhD o Edith ¿Contestado a la pregunta? Carlos contestó que sí muchas gracias perfecto si es dentro del texto pues ya ustedes saben que va así ¿verdad? estoy seguro de que la doctora Carmen Pacheco atenderá el reclamo algo así va dentro aquí no va ni esto ni esto ni esto busca borrar esa carta bueno ahora está creo que estoy presentando ¿verdad? muy bien estamos viendo la pantalla ya podemos proceder a otras incorrecciones comunes relativas con ortografía ya que mencionamos el ejemplo de quórum y la situación de la grafía hispanizante pues aprovecho para mencionar otras incorrecciones comunes por ejemplo insistir algo eso es incorrecto insistimos en algo el consejo el consejo de estudiantes insistió que necesita pas o feo o pas no pas no el consejo de estudiantes insistió en que necesita ese en siempre es un requisito de este verbo no es distinto a es distinto de no es de casualidad o no escribimos mejor dicho no escribimos de casualidad escribimos formalmente por casualidad no escribimos a beneficio de escribimos en beneficio de no escribimos delante suyo escribimos delante de él súper importante no escribimos de acuerdo a escribimos de acuerdo con de acuerdo con no escribimos consiste de escribimos consiste en fíjense que fíjense en que si lo convertimos en pregunta nosotros no decimos de qué consiste ese taller nosotros siempre preguntamos en qué consiste ese taller pues este taller consiste en un repaso de las reglas de ortografía no decimos pendiente a decimos pendiente de pendiente proviene del péndulo y el péndulo pende la pende de un lado al otro en relación a relacionado a pues no decimos no escribimos en relación a o relacionada va escribimos en relación con o con relación a uno de los dos siempre el con va a estar en relación con o con relación a siempre les recomiendo a los estudiantes que escojan en relación con que es lo que yo hago porque el verbo y el adjetivo relacionarse siempre es con relacionarse con algo y el adjetivo o participo relacionado con relacionada con pues como es esta esa preposición con después de la palabra con contenido yo prefiero en relación con y así siempre se queda en mi mente relación con relacionado con no decimos residente en o no escribimos residente de perdón no escribimos residente de escribimos residente en sucede lo mismo que consiste si tú lo conviertes en pregunta si lo convertimos en una pregunta no vamos a decir o se lo convertimos en una oración mejor dicho o en un verbo en una oración que tengo en la que residir sea verbo y no adjetivo residente es un adjetivo pero si yo uso el verbo residir yo digo yo resido en Caguas yo resido en Santurce yo no digo yo resido de Santurce yo resido de Bayamón no pues yo resido en Bayamón por lo tanto soy residente en Bayamón y por último no escribimos en base a escribimos a base de e igual basado eso está basado en eso está basado de yo sé que se escucha y se lee super feo pero es así la preposición es de según la Real Academia Española que no va a meter preso a nadie por usar la preposición que no es así que usted puede decidir adoptar su sistema siempre que lo anuncie o que así lo establezca el medio o la institución para la que usted trabaje usted represente los periódicos por ejemplo suelen tener libros de estilo cuando yo trabajé en primera hora que trabajé 10 años allí había un libro de estilo pequeño y en su libro de estilo establecía sus reglas seguían la mayoría de las reglas de la Real Academia Española pero había otras reglas que se establecían relativas a la comunicación efectiva y a la marca y al público al que queríamos llegar aquí tengo una pregunta de Angie Kareli adelante puede prender el micrófono si es más fácil o como como prefiera puede escribir también ella pregunta con base en ¿estaría bien escrito? es otra sí la verdad es que sí no aparece en la en la ortografía pero sí aparece en el diccionario en el Dile 2016 y en el Panispanico de Dudas y lo presentan como otra otra posibilidad sí ese es otro comentario que van a ver si ven el video de puntuación es que la Real Academia Española tiene distintos instrumentos para establecer sus reglas tiene el diccionario tiene la ortografía y tiene otros instrumentos que son diccionarios o semidiccionarios y a veces se contradicen unos con los otros porque son equipos distintos son equipos de personas y editores distintos que trabajan con esos textos por darles un ejemplo bien cómico en la ortografía en el diccionario se dice o se establece que desafortunadamente es incorrecto en español que la versión correcta es infortunadamente infortuna no desafortuna sin embargo cuando se discute en la gramática que es otro texto de la gramática de 2009 que es otro de los textos de la Real Academia Española constantemente esa palabra aparece desafortunadamente en los ejemplos cuando ejemplifican los adverbios en mente uno de los primeros adverbios en mente que aparece desafortunadamente de modo que pues no las reglas como pueden ver son a veces son maleables no los textos de la Real Academia tampoco son perfectos pero sí es saludable establecer políticas de cuáles van a ser las reglas de uniformidad que cada medio va a seguir si yo trabajo por ejemplo por darles el ejemplo de lo que era la escuela de comunicación que ahora son los programas de comunicación pues en los programas de comunicación establecimos unos acuerdos relativos a lo que íbamos a enseñar en los cursos de redacción y esos acuerdos son importantes porque proveen uniformidad en la producción de los textos seguimos unos acuerdos relativos a cuáles reglas eran cuáles iban a ser las bases para las reglas y los textos y el texto que escogimos fue la ortografía ante la duda el texto jerárquico con mayor jerarquía va a ser la ortografía de la lengua española hacia el diccionario panhispánico si la gramática dicen algo distinto a donde nos vamos a dirigir como no te va a ser a la ortografía segundo mito las palabras este es uno de mis favoritos porque a veces produce produce reacciones interesantes las palabras tierra sol y luna siempre se inician con mayúsculas falso la realidad es que las palabras tierra sol y luna se inician con mayúsculas solo en contextos astronómicos o astrológicos en el horóscopo por ejemplo van a ir en mayúsculas en contextos astronómicos van a ir en mayúsculas y a veces me contestan y como yo sé que es un contexto astronómico una clavecita o un truquito es si se menciona más de un astro lo vamos a ver en los ejemplos incorrecto eres la persona más alegre de la tierra correcto eres la persona más alegre de la tierra eso es lo que establece la regla va en minúsculas porque este no es un contexto astronómico ni astrológico lo siento aunque se vea feo es así pues si tienes dudas vamos a leer el fundamento que está presente en el texto oficial de la real academia española en este caso la ortografía básica en las páginas en la página 127 del uso de mayúsculas en la letra G ahorita mencionamos la B ya vamos por la G se establece que en minúscula inicial van los sustantivos sol, tierra y luna perdón sol, luna y tierra tanto en sus usos rectos como en los derivados o metafóricos se levanta al salir el sol hoy hay luna llena son los desheredados de la tierra solo se escriben con mayúscula inicial en contextos netamente astronómicos aludiendo como nombres propios a los respectivos astros se aluden como nombres propios a los respectivos astros significa que son los contextos astronómicos o astrológicos que es una subdivisión de del gran universo de la astronomía fíjense en que los ejemplos tienen aquí la palabra tierra en minúscula con referencia o en referencia al planeta tierra que iría también en minúscula también van en minúscula inicial los nombres de los puntos cardinales norte, sur, este, oeste y de los puntos del horizonte noroeste, sudeste etcétera la brújula señala el norte viajamos rumbo al sur vivo al este de Jalisco soplaviento del noroeste subrayo o círculo mejor dicho en amarillito en dorado que la academia pues presenta el uso de tierra en minúscula en referencia al planeta tierra son los desheredados de la tierra minúscula yo sé que no es bonito no es estético o quizás percibimos que no es estético pero es lo que establece la regla cuando van en mayúscula la palabra tierra cuando iría en mayúscula la palabra sol la palabra luna cuando irían en mayúscula si se trata de contextos netamente astronómicos o astrológicos con la clavecita que les dice hay más de un astro pues entonces va en mayúscula la luna está en conjunción con Saturno bueno déjenme dar uno real en la luna está en conjunción con Marte pronta la semana que viene pues entonces tendríamos luna en mayúscula Marte en mayúscula así que van en mayúscula inicial los nombres propios de los cuerpos celestes esto está en la página 118 de la ortografía básica en la enumeración anterior sobre las mayúsculas los nombres propios de los cuerpos celestes y otros estrés entes astronómicos Marte la Osa Mayor la Vía Láctea el cometa Halley es decir los que no son luna, tierra y sol las palabras tierra, sol y luna se escriben con mayúscula inicial solo fíjense solo sin tilde sin acento ya mismo vamos a ese tema solo cuando se usan como nombres propios en contextos netamente astronómicos Venus se encuentra más cerca del sol que la tierra hay más de un astro pues entonces van en mayúscula sol y tierra está Venus que siempre iría en mayúscula porque es un cuerpo celeste que no es uno de estos tres tierra, sol y luna así que van mayúscula y si lo acompaña a otro sol, tierra automáticamente sol, tierra adquieren la mayúscula ese es el mito sobre el uso de las mayúsculas en los cuerpos celestes tierra, sol y luna aquí subrayo lo que acabo de leer ¿verdad? aquí tengo una pregunta de María Medina adelante ella pregunta ¿se dice inclusivo o inclusive? y pone por ejemplo inclusivo ella dijo que no quería inclusive ella dijo que no quería inclusive en ese caso inclusive pero lo que la recomendación en la gramática de la nueva de la nueva gramática de la lengua española es incluso ni inclusive ni inclusivo es incluso incluso o aún sin tilde aún así incluso así y ese aún no lleva tilde es aún aún así entonces ¿no hay otra alguna otra preguntita? no tengo una pregunta pero aquí José Pérez trae un comentario y dice a veces trae por ejemplo de bandido nombre común con minúscula pero si lo uso como nombre de mi perro bandido con mayúscula ya adquiere carácter de nombre propio exactamente pues eso es lo que sucede con tierra, sol y luna aunque la del regla es un poquito especial porque no es que la tierra, sol y luna sean un elemento común pero ya dentro en los contextos astronómicos adquieren ese estatus de nombre propio como como los demás cuerpos celestes mito 3 ya entramos en los mitos relativos a ortografía si todo está en mayúscula no se usa la tilde la tilde es el acento ortográfico todas las palabras tienen acento en español bueno casi todas excepto algunos monosílabos el acento es la fuerza tónica pero algunas tienen acento ortográfico que es la tilde la realidad es que aunque una palabra esté escrita completamente con mayúsculas se siguen las reglas de acentuación en este mito pues combinamos la mayúscula con la tilde aunque una palabra está escrita o esté escrita completamente con mayúsculas se siguen las reglas de acentuación excepto las palabras construidas a partir de siglas esas palabras nunca llevan tilde excepción las palabras construidas a partir de siglas nunca llevan tilde veamos los ejemplos es incorrecto contacto doctora Ángeles Gutiérrez que están todas en mayúscula pero Ángeles y Gutiérrez no tienen la tilde tienen que tener la tilde que son palabras que aunque estén en mayúsculas esta es Esdrújula Ángeles y Gutiérrez es llana que termina en z y tienen que llevar su tilde me encanta esa nueva serie sobre la CIA la CIA si fuera una palabra llevaría tilde pero la CIA son siglas del centro de inteligencia americana así que no lleva esa tilde distribuiremos solicitudes para la asociación puertorriqueña de estudiantes de nutrición APEN si fuera una palabra llevaría tilde porque es aguda que termina en n pero como son siglas no lleva la tilde de modo que la versión correcta sería contacto doctora Ángeles Gutiérrez me encanta esa nueva serie sobre la CIA distribuiremos solicitudes para la asociación puertorriqueña de estudiantes de nutrición APEN el fundamento en este caso no se digitalizó muy claramente está en la página 112 de la autografía básica de la lengua española en el inciso en la sección uso sobre las mayúsculas las reglas de uso de la tilde y la diéresis se aplican a todas las palabras también cuando estén escritas en mayúsculas Álvaro León Antigüedad aquí tenemos la diéresis sólo se exceptúan las siglas escritas íntegramente en mayúsculas que nunca llevan tilde CIA y no Central Intelligence Agency no CIA como está aquí con la tilde Mito 4 en español los prefijos se unen a las palabras según el criterio de quien escribe y ese mito lo encontré en profesoras y profesores de español de escuela superior y de universidad que les decían a los estudiantes no pero escribe ex gobernador pues más o menos como sea la palabra como tú crees que se vea no en español la realidad es que en español la escritura de los prefijos sigue reglas claras y contundentes no el prefijo no se usa según el criterio de quien escribe de modo que es incorrecto y ya mismo vamos a discutir la regla más extensamente también se convocaron ex miembros de la organización en este caso este ejemplo particular miembros es un término que consta de una sola palabra así que va soldado va unido al prefijo el prefijo es esta parte esta partícula lingüística que viene de significado incorrecto ese repaso te quedó súper bien pues súper la palabra súper yo como lingüista en mi estudio como lingüista yo la categorizaría como adverbio pero la real academia la coloca en la categoría de prefijo así que como prefijo también va soldado a la palabra va unido las versiones correctas serían también se convocaron ex miembros de la organización y ese repaso te quedó súper bien y ya mismo vamos a explicar súper bien proviene al unirse el prefijo súper con la palabra bien la palabra bien normalmente no lleva tilde porque es un monosílabo pero cuando le añades el prefijo se convierte en una palabra aguda de tres sílabas súper bien como son tres sílabas y terminan en pues lleva la tilde súper bien este es uno de los ejemplos que presenta la propia ortografía para manifestar la importancia de seguir la regla de los prefijos en este caso en términos que constituyen de una sola palabra en que el prefijo va soldado o unido hay otra regla que ya mismo vamos a ver que es la de las palabras separadas ex miembros súper bien en inglés los prefijos no tienen una regla clara y contundente así que tenemos a superman fíjense que está soldado minúscula tenemos a iron man separado y tenemos a spider man que el pobre ya está confundido con la variación en el uso del prefijo pero en español la regla es clara y está en las páginas ciento ciento treinta y siete ciento treinta y nueve de la ortografía básica de la lengua española en la sección uso de prefijos si el término al que se suma el prefijo consta de una sola palabra de una palabra se forma un solo vocablo es decir el prefijo va soldado ex esposo ex presidente antirrobo subdirector propaz pro guerra antirrobo fíjense que adopta la grafía de la doble porque cuando está robo separado tiene una pronunciación de r múltiple y si no colocáramos la doble r pues sería antirrobo al formarse una sola palabra hay que seguir las reglas de escritura de las palabras eso es lo que sucede también con super bien cuando este proceso se da se forma una nueva palabra cuando este proceso se da forma una nueva palabra es decir el proceso forma una nueva palabra por lo tanto hay que seguir las reglas generales de acentuación y de ortografía bien es un monosílabo no lleva tilde pero cuando adopta el prefijo super bien se convierte en una palabra de tres sílabas super bien como palabra de tres sílabas con la fuerza tónica en la última es una palabra aguda termina en n por lo tanto lleva la tilde super bien excepción la excepción de estas reglas es solo se usa o solo bueno antes de ir a la excepción algunos estudiantes me preguntan ¿y cuándo se usa el guión en español? este guión que está en inglés el guioncito el spider-man ¿cuándo se usa ese guión en español? la respuesta es que nunca solamente hay una excepción bueno no nunca porque hay una excepción casi nunca casi nunca se usa ese guión ¿cuándo vas a usar ese guión? únicamente cuando las palabras a las que se une el prefijo comienzan con mayúsculas excepción solo se emplea el guión en las palabras que comienzan en mayúsculas y fíjense que guión no tiene tilde no tiene acento esa es otra regla que está clara en la ortografía básica de la lengua española en otro video que tengo en mi canal que es sobre mitos de acentuación propiamente solo mitos de acentuación explico el asunto de guión guión pío río no lleva a tilde a partir de 2010 bueno prefijo con palabras que empiezan en mayúsculas ejemplo en la avenida llegaron manifestantes anti-Trump pues en este esta es la única excepción en la que se usa el guión porque Trump empieza en mayúsculas el deterioro del edificio es parte de los efectos post María post Huracán María pues va en mayúsculas porque María empieza en mayúsculas pero si yo hubiera escrito post Huracán María hubiera sido así vamos a copiar la oración para que sea una oración completa gracias el deterioro es parte de los efectos efectos post Huracán María en español están las dos opciones post o post Huracán María sería así post Huracán María o post Huracán María pero si no está la palabra Huracán pues María comienza en mayúsculas así que iría el guión perfecto post María post María cualquiera de los dos la tercera parte de la regla ya escribimos la primera parte o ya discutimos la primera parte cuando el prefijo consta de una sola palabra la excepción de esa regla pues ahora vamos a los términos de dos palabras o más si el término al que se suma el prefijo consta de dos palabras o más se mantiene el prefijo separado ejemplos anti pena de muerte como yo sé que pena de muerte es un solo con un solo término porque es un concepto que depende de las tres palabras de las que compone para que signifique esa noción de pena de muerte si yo le quito de pena muerte deja de significar si yo le quito muerte o de muerte la pena puede ser lástima o vergüenza y no es la penalidad de muerte pena de muerte por lo tanto es un solo término que se compone de varias palabras si ese es el caso entonces el prefijo va separado pre segunda guerra mundial porque todo esto es un solo concepto segunda guerra mundial pro derechos humanos vice primer ministro no hay un segundo ministro un tercer ministro primer ministro es un solo concepto que consta de dos palabras vice primer ministro separado ex primera dama también separado porque consta el título de primera dama consta de dos palabras o más hay alguna duda sobre los prefijos la regla es tan y tan clara y fácil que es bastante sencillo seguirla las palabras los términos de dos palabras o más tiene que hacer falta las palabras de las que se compone para que tengan ese significado no es que si la palabra tiene un adjetivo ya se considera una palabra si la palabra tiene un adjetivo ya se considera un término de dos palabras o más pues no eso es lo que lo que significa no es lo mismo primera dama o primer ministro que son conceptos el concepto de por ejemplo senador ¿verdad? senador senadora si yo digo la ex senadora o el ex senador el que sea el el ex senador Pepito Pérez aunque yo le escriba el ex senador popular Pepito Pérez popular no convierte a senador senador popular no es un concepto porque senador puede ser popular independiente eh enepeísta que es la supongo que es la versión correcta de la palabra o independentista independentista son distintos adjetivos que eh alimentan a la palabra senador de significado no es como ex primer ministro el ministro siempre va con primero no existe segundo ministro u otra cosa el primer ministro es un solo conjunto en este caso pues va separado el prefijo vamos a seguir presentando el mito 5 eh también está relacionado con la acentuación mito 5 es opcional colocar la tilde a este esta estos estas y solo si la oración es ambigua se debería colocar la tilde este es un mito este es falso la realidad es que al eliminar la regla diacrítica también voy a explicar lo que es regla diacrítica al eliminar la regla diacrítica la escritura en el 2010 con la nueva ortografía al eliminar la regla diacrítica la escritura de estas palabras responde a las reglas generales de acentuación según las cuales estas palabras son llanas terminadas en vocal os de modo que nunca llevan tilde es la tilde diacrítica es el acento ortográfico que distingue palabras que se escriben igual pero tienen distinta tonicidad y función gramatical ejemplo mi es un pronombre para mí y mi sin tilde es un pronombre eso es para mí y mi sin tilde es un posesivo mi computadora fíjense que este mi se separa del para eso es para mí para mí es importante estudiar ese mi se separa de lo que escuchamos de las otras palabras versus mi computadora que este mi es como si en la enunciación estuviera pegadito a computadora mi computadora pero una palabra de un dos tres cuatro cinco seis sílabas mi computadora esto a los que saben de música pues en la esto en una canción está en la misma línea y este se separa fue que en este caso este lleva tilde este no lleva tilde porque son distinta tonicidad y distinta función gramatical y ti cuando lleva tilde ti vamos a ver si me lo contestan mi mi lleva tilde y es pronombre con tilde y sin tilde es un posesivo ¿verdad? y y ti cuando lleva tilde ¿cuándo lleva tilde ti? Coroli Pacheco dice que nunca exacto nunca lleva tilde porque no tiene dos funciones yo digo eso es para ti yo no digo eso es para tú jamás yo digo tu computadora yo jamás digo ti computadora por lo tanto como no tiene dos funciones pi nunca lleva tilde mi sí porque tiene dos funciones y dos tonicidades mi vida versus para mí o a mí eso me tocó a mí eso me tocó a mí vivirlo versus eso le tocó a mi vida mi vida versus mi vivirlo pero ti no no existe para ti para tú para tú jamás tu computadora ti computadora esto no existe por lo tanto no hay dos funciones para ti para tú sí yo puedo decir tú vives en caguas o préstame tu celular pasa lo mismo que con mi tu celular posesivo y tú pronombre de sujeto tú vives en caguas préstame tu celular pero ti tiene una sola función que es el pronombre en caso hablativo o ti hablativo así que ti siempre se queda sin la tilde nunca lleva tilde no tiene una función diacrítica otro ejemplo de tilde diacrítica pues el verbo un ejemplo un contraejemplo que no se acentúa en el debatirle en este caso es importante notar que los criterios para la tilde diacrítica son la tonicidad y la función gramatical no es el significado la regla no dice tilde diacrítica si significan distinto y me he encontrado también con que algunos profesores de español lo enseñan así dicen si significa otra cosa pues lleva lleva tilde pues no no es que signifique otra cosa es que sea una función gramatical distinta porque por ejemplo tenemos fue fue significa dos cosas fue puede ser del verbo ser o del verbo ir yo puedo tener fue una buena persona fue al parque y este fue es de que fue de ser había sido una buena persona y este fue es de ir había ido al parque este es de ir este es de ser y ninguno de los dos lleva tilde ¿por qué? porque ambos son verbos no cambia la función gramatical así que es inadecuado decirle a los estudiantes que si tienen significado distinto lleva tilde porque estos son significados distintos ser e ir son significados bien distintos y ninguno de los dos lleva tilde ¿por qué? porque los dos son verbos así que para que haya tilde diacrítica tienen que cumplir con los dos criterios que tenga distinta tonicidad y que tenga distinta función gramatical y por último en estos casos que sea monosílabo o que sea sí que sea monosílabo vamos a ver por qué en los bisílabos que eran estos este esta estos estas y solo la regla diacrítica se eliminó porque no cumplen o cumplen con los dos criterios pero son bisílabos los criterios la tilde diacrítica se reservó únicamente para los monosílabos de modo que antes de 2010 teníamos esta tilde que ahora es incorrecta esta libreta me gusta pero prefiero esta antes colocábamos la tilde si esta palabra se utilizaba como pronombre sustituyendo a libreta este era un determinante y este es un pronombre o también en otras corrientes lingüísticas le llamamos que este es un predeterminante y este es un prodeterminante pre que está delante y pro que sustituye si me siento solo solo pienso en comer pues antes este solo llevaba la tilde teníamos el adjetivo de soledad y teníamos el adverbio equivalente a solamente y ese es el adverbio era el que llevaba la tilde pero fíjense que el solo solo es un ejemplo de que no se cumplen los dos criterios porque en solo tenemos el criterio de distinta función gramatical pero la tonicidad es la misma solo y solo se pronuncian igual y tienen la misma tonicidad ahora es corte la versión correcta a partir de 2010 es que ninguno de los dos lleva tilde porque ambas son palabras llanas que terminan en vocal no son monosílabos son siguen la regla regular esta libreta me gusta pero prefiero esta son palabras llanas que terminan en vocal si me siento solo solo pienso en comer ambas son palabras llanas que terminan en vocal y como siempre les digo hay que dejarlo y de verdad hay que dejar y ir a esa tilda yo sé que muchos de ustedes nacieron antes de digamos de 1990 o de 1985 y en su escuela pues a lo mejor pasaron por traumas para que aprendieran esta tilde y ahora desaprenderla pues puede ser trabajosa pero veanlo y exhortaciones que lo vean como que es más fácil porque son más palabras en las que seguimos las reglas general palabras llanas terminan en vocal terminan en ese pues no llevan tilde no tengo que pensar en otra regla especial para que la lleve en ocasiones me encuentro con respuestas o reacciones como esta profesor pero a mí me dijeron que eso era opcional o profesor la academia dice que si hay ambigüedad pues usas la tilde y yo les pregunto ¿estás seguro de que la academia dice eso? así que vamos a ir directamente al texto de la ortografía la grande no la ortografía básica sino la ortografía de más de 300 páginas que es la ortografía que se que se publicó en 2010 leamos la explicación completa directamente de la ortografía de 2010 páginas 269 y 270 dice la ortografía en algún en el pasado ¿verdad? en la regla ortográfica venían prescribiendo el uso diacrítico de la tilde en el adverbio solo y los pronombres demostrativos para distinguirlos respectivamente del adjetivo solo y de los determinantes demostrativos cuando en un mismo enunciado eran posibles ambas interpretaciones y podían producirse casos de ambigüedad trabaja solo los domingos etcétera trabaja solo los domingos pues podría ser ambiguo porque puede ser trabaja solamente los domingos o trabaja sin compañía los domingos pues la academia dice que antes esto pasaba y luego establece sin embargo puesto que ese empleo tradicional de la tilde diacrítica no opone en estos casos formas tónicas a otras átonas formalmente idénticas lo que les explica que solo y solo tienen la misma tonicidad ambas son tónicas requisito prosódico que justifica el empleo de la tilde diacrítica ya que tanto el adjetivo solo como los determinantes demostrativos son palabras tónicas lo mismo que el adverbio solo y los nombres demostrativos a partir de ahora se podrá prescindir de la tilde en estas formas incluso en casos de doble interpretación y sigue explicando las posibles ambigüedades son resueltas casi siempre por el propio contexto comunicativo lingüístico o extralingüístico en función del cual solo sin la tilde ellos la usan bien solo suele ser admisible una de las dos opciones interpretativas y esta es la parte que me interesa los casos reales en los que se produce una ambigüedad que el contexto comunicativo no es capaz de despejar son raros y rebuscados y siempre pueden resolverse por otros medios fíjense los absolutismos de la academia siempre pueden resolverse por otros medios como el empleo de sinónimos solamente o únicamente en el caso del adverbio solo una puntuación adecuada la inclusión de algún elemento que impida el doble sentido el doble sentido o un cambio en el orden de las palabras que fuerce una de las interpretaciones yo siempre en el caso de que se produzca una ambigüedad con el solo que como dice la academia son casos rebuscados pues entonces en ese caso usa un sinónimo solamente o únicamente en todo caso estas posibles ambigüedades nunca son superiores en números ni más graves que las que producen los numerosísimos casos de homonimia y polisemia léxica que hay en la lengua porque preocuparnos tanto por esas ambigüedades rebuscadas si en español existen infinidad de homónimos tónicos que no se distinguen mediante el uso de latín de diacrítica ni siquiera cuando pueden dar lugar a enunciados ambiguos así en el mismo caso que solo se encuentra en el mismo caso de solo se encuentra por ejemplo la palabra seguro que puede ser tanto un adjetivo exento de peligro como un adverbio seguramente y que en Puerto Rico también puede ser un sí vas mañana a la clase seguro como equivalente de sí y puede aparecer en enunciados ambiguos como Pedro trabaja seguro pero trabaja sin peligro o Pedro trabaja seguramente tenga que trabajar o con seguridad tiene que trabajar o incluso seguro de que va a trabajar seguro como sin peligro pero también con seguridad o confianza de modo que es clara la ortografía es contundente en decir que ese solo no lleva tilde y que esas palabras esta, este, estos, estas pues son palabras llanas bisílabas terminan en ese terminan en vocal así que no llevan la tilde que antes llevaban es bien importante en la línea de este esta, estos, estas no confundir el verbo esta con la palabra perdón el determinante o pronombre esta con el verbo esta que es distinta de que es distinta del determinante ¿verdad? esta es una palabra y se pronuncia distinto me gustan todas las libretas que tengo pero prefiero esta esta llana con la fuerza tónica en la e esta unidad es bien divertida en este caso es un pronombre sustituye a una de las libretas prefiero esta o la señala esta unidad aquí es un determinante indica cuál de las unidades esta unidad está al lado de un sustantivo en ambos casos como ya estudiamos no lleva tilde porque es una palabra llana que termina en vocal estas dos palabras son muy distintas de esta palabra que es un verbo y que tiene su sílaba tónica en la segunda sílaba es aguda el huracán se está acercando Gastón está pintando un mural son palabras agudas que terminan en vocal ese es el mito sobre solo así que hagamos un repaso de los cinco mitos de mayúsculas prefijos y aceptación mito uno los cargos puestos o títulos van en mayúscula cuando sustituyen dentro de un texto a la persona que los ocupa es falso cuando van los cargos puestos o títulos en mayúscula dentro de un texto nunca dentro de un texto dentro de una ocasión cargo puesto título va en palabra y va en minúscula mito dos las palabras tierra sol y luna siempre se inician con mayúscula falsos solo van en mayúscula si están acompañadas una de la otra o acompañadas de algún otro cuerpo celeste algún otro planeta al estar acompañadas convierten el texto o le provee el texto el estatus de contexto astronómico o astrológico fuera de esos contextos va bien minúscula hay que proteger el planeta tierra planeta minúscula tierra minúscula el sol salió hoy más temprano sol minúscula hoy hay luna llena luna minúscula ahora si digo el sol está cerca de la luna la tierra está cerca de la luna tierra mayúscula luna mayúscula ya estoy en un contexto astronómico al haber dos astrológicos mito 3 si todo está en mayúscula no se usa la tilde falso la tilde va en las palabras en mayúscula cuando el texto está escrito todo en mayúscula excepto que sean siglas mito 4 en español los prefijos se unen a las palabras según el criterio de la persona que escribe de quien escribe falso en español hay una regla que tiene tres partes si el término consta de una sola palabra el prefijo va soldado va unidito exesposo super bien exintegrante la única excepción a esa regla es que la palabra comience con mayúscula anti-trump post-maria pre-coca-cola pues esa palabra está en mayúscula así que usamos el guión usamos el guioncito la segunda parte de la regla es que el prefijo va separado si el término consta de dos palabras o más ex-primer ministro pre-segunda guerra mundial el prefijo va separado mito 5 es opcional colocar la tilde a este esta estos estas y solo si la oración es ambigua si tienen dos posibles significados se debería colocar el acento ortográfico para distinguirlos falso la academia establece que si la oración es ambigua debemos utilizar otros recursos para desambiguarla que no impliquen la utilización de la tilde por lo que tanto prescribe en contra de la tilde en estas palabras podemos usar únicamente solamente y esos casos de ambigüedad verdaderamente son rebuscados raros poco frecuentes sobre todo en la escritura y cuando se produce en la oralidad en la oralidad hay recursos extralingüísticos que clarifican a qué nos estamos refiriendo alguna pregunta bueno vamos a tener este esquema preguntas receso y seguimos preguntas hasta este momento o comentarios etc aquí tengo dos preguntas la primera es de Angie Carelli y dice anteriormente se colocaba la tilde o cuando se escribía entre números cinco o seis ahora no se hace es por lo mismo correcto está correcto la O no lleva tilde nunca aunque esté entre números aunque esté entre números y palabras la O no lleva tilde no es por esa razón bueno si es por la razón de los monosílabos es un monosílabo sin función diacrítica y también por la evolución de la tipografía lo que establece la academia es que como ya tenemos antes se colocaba la tilde porque antes lo único que existía era la maquinilla y en la maquinilla esa O podía confundirse con un cero pero luego de la era de las computadoras ochenta noventa etcétera en todas casi todos los estilos la O es distinta del cero por lo tanto esa tilde se elimina de la O pero la razón primordial es que es un monosílabo sin otra función ¿cuál es la otra pregunta? Carlos Moreno pregunta en una oración de exclamación o interrogación se acentúan las palabras como y solo ¿cuál es la otra depende el contexto si es eso es una regla eso no es una regla de hecho la regla es de acuerdo con la función de la palabra en sí y ya mismo la vamos a ver les tengo algunos ejemplos porque no es lo mismo que yo diga ¿cómo he comido hoy? me siento como si me hubiera pasado un camión encima las dos son oraciones exclamativas pero aquí este como tiene una función y aquí este como tiene otra dos oraciones exclamativas no lleva tildes aquí no lleva tildes acá esa distinción la vamos a estudiar cuando regresemos del receso bueno son las diez otra pregunta cuando el gobierno se escribe en mayúsculas según mostrado en el ejemplo donde se hablaba del papa que buena pregunta y muy buena observación en ese ejemplo no es el mejor ejemplo de la autografía porque ese ejemplo viene de la autografía de la lengua lo toma aludiendo a los gobiernos de España y de Sudamérica en los que esos gobiernos el gobierno tiene la palabra gobierno por ejemplo gobierno de la república del Perú en ese caso gobierno de la república del Perú y en ese ejemplo que teníamos una donación y aparecía del gobierno aquí gobierno en mayúsculas porque es parte de un nombre propio de esa institución no es porque sustituya o porque tenga alguna función especial si no hubiera sido parte del del nombre en el caso de Puerto Rico y en otros casos los nombres de institución van en mayúsculas van en mayúsculas y los nombres comunes regulares van en mayúsculas en ese caso si es el gobierno de la república del Perú esto va en mayúsculas tratada del gobierno porque gobierno aquí es un fragmento o una parte como si fuera el nombre y el apellido del nombre de una institución eso pasa con universidad así en un texto yo tengo la universidad de Puerto Rico es mi alma mater y en el mismo párrafo digo yo entré a la universidad bueno vamos a poner un ejemplo bueno vamos a seguir con esto y después voy a recitar yo entré a la universidad a los 17 años esta universidad va en mayúsculas porque es parte es un pedacito del nombre propio universidad de Puerto Rico pero si yo le quito esto yo entré a la universidad a los 17 años y no estoy con una universidad en específico porque no es un nombre propio de una universidad pues más minúsculas porque en este caso significa yo entré a mis estudios universitarios yo comencé a mis estudios universitarios a los 17 años recinto entré al recinto de Río Piedras a los 17 años en el recinto hay varias áreas verdes en este recinto aquí va en mayúsculas porque es el recinto de Río Piedras y lo mencioné antes pero si utilizo la palabra recinto como de los de los 3 recintos el de Río Piedras no tiene más áreas verdes no estoy seguro así que esto sea real pues entonces aquí recinto va en plural va en minúscula porque no es parte del nombre de Río Piedras se está separando es el el uso común de la palabra recinto hay un montón de recintos y hay uno que es el de Río Piedras bueno ahora sí son las 10 y 32 si hay alguna otra pregunta la atendemos luego del proceso ahora vamos a tomar un receso hasta las 10 y 38 regresamos retomamos algunas preguntas si las hay y lo que haremos después del receso es repasar algunas reglas de ortografía a base de preguntas comunes y después procedemos al ejercicio regresamos a las 10 y 38 gracias 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 ya son las 10 y 38 así que continuamos alguna preguntita que se haya quedado en el tintero ya de maria lurdes estás ahí estoy aquí tengo una de maría lourdes preguntando que si eso pasa con el departamento de educación entiendo que se refería cuando hizo el ejemplo de nombre de institución exacto sí el departamento de educación pasa lo mismo sí el departamento de educación envió un memo esta mañana como a ellos les encanta enviar memos a cada rato es una broma son memos necesarios el departamento de educación envió un memo esta mañana yo puedo decir me levanté y encontré que educación envió un memo esta mañana y ahí educación vamos en mayúsculas porque es un fragmento del nombre de la institución departamento de educación del estado libre asociado de puerto rico o puedo también decir me levanté y encontré que el departamento envió un memo esta mañana aquí el departamento está en mayúsculas porque es parte de es un fragmento del nombre de la institución departamento de educación del estado libre asociado de puerto rico así que sí sucede con ese ejemplo continuamos ahora vamos a proceder a alguna información adicional sobre ortografía básica a base de preguntas que suelen hacer en estos talleres vamos a presentar información aislada a base de preguntas frecuentes de los estudiantes antes de pasar al ejercicio y la prueba no hay ninguna prueba antes de pasar al ejercicio déjame una prueba la he eliminado por redundante contestaremos interrogantes consultando las fuentes oficiales de la Real Academia Española y de la Fundación del Español Urgente en un taller anterior en el de principios prácticos de la comunicación efectiva habíamos hecho esta encuesta Ortiz con tilde u Ortiz sin tilde vamos a ver que me dicen ahora en el chat disculpen que estoy tomando un poquito de agua no me dio tiempo en el receso con tilde o sin tilde han escrito algo ya Dima ¿con tilde o sin tilde Ortiz? sin muy bien Ortiz no lleva tilde es una palabra aguda que termina en Z las palabras esto es un repaso general las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en vocal A y O en N o en S de modo que escribimos con tilde mamá harás popurrí declaró determinará llegaré haré envió él ella envió no llevan tilde palabras como verdad feliz Ortiz Muñoz Panel que terminan en una letra que no es ni vocal ni N ni S las palabras llanas llevan tilde cuando terminan consonante que no sea N ni S árbol carácter césped álbum Pérez Martínez Gómez quórum como el ejemplo que vimos ahorita no llevan tilde si terminan en N en S o en vocal como examen origen resumen haces declaran decimos fíjense en que examen y resumen nunca llevan tilde son palabras llanas examen su sílaba tónica es la penúltima antes de la última penúltima examen origen resumen tienen esa sílaba tónica y terminan en N por lo tanto son llanas no llevan tilde las palabras esdrújulas y sobre esdrújulas llevan tilde siempre fíjense que esta es la grafía de sobre esdrújulas las palabras esdrújulas y sobre esdrújulas llevan tilde siempre con tilde exámenes orígenes resúmenes médicos música y cuéntamelo la única palabra sobre esdrújula de esta enumeración es cuéntamelo cuéntamelo última lo penúltima me antepenúltima ta y antes de la antepenúltima está el cuen y eso es lo que la hace sobre esdrújula a esta palabra exámenes orígenes resúmenes llevan la tilde porque al hacerse plurales al pluralizarse examen no lleva tilde examen pero cuando es más de uno al pluralizarse adquiere la tilde porque deja de ser una palabra llana examen para hacerse esdrújula exámenes en una sílaba más y la fuerza de pronunciación sigue estando en exámenes orígenes resúmenes en plural llevan tilde en singular no llevan tilde en plural son yedrújulas en singular son llanas el hiato en las páginas 43 y 44 de la Real Academia Española de la ortografía básica se establece la regla del hiato especial en esta situación no se siguen las reglas generales aunque sean palabras agudas que terminen en tal letra o aunque sean llanas que terminen en esta otra letra van a llevar la tilde para generar la separación entre una vocal cerrada y una vocal abierta o lo que antes conocíamos como la vocal débil y la vocal fuerte ataúd reír raíz maíz decía quería días río albedrío cacatúa actúa llevan tilde en este caso ataúd aunque tenga su fuerza en la última sílaba y sea aguda y terminen de que no es ni n ni s ni vocal lleva la tilde porque si no pondríamos ataúd tenemos que separar la vocal abierta que es la A la A abrimos la boca A y la lengua está lejos del paladar A versus la U que es cerrada en la que la boca está un poquito más cerrada y la lengua está cerca un poquito más cerca del paladar ataúd separamos la vocal abierta de la vocal cerrada a través de la tilde para que la vocal cerrada tenga fuerza tónica antes se decía que esta era la fuerte la A la débil era la U y el acento le daba fuerza la tilde o el acento le daba fuerza a la U a la que era débil es como forzarla para que tenga pronunciación lo mismo con reír raíz maíz decía quería si no sería desia quería días río albedrio albedrio albedrío cacatúa actúa una regla que usualmente dominamos pero siempre recordarla porque se puede olvidar los adverbios terminados en mente siguen la regla de la palabra original desde el punto de vista lingüístico los adverbios terminados en mente tienen dos sílabas tónicas tienen dos fuerzas tónicas una primaria y una secundaria fácilmente cuando enunciamos la palabra fácilmente tenemos una fuerza en fa y otra en men en men siempre hay una fuerza secundaria la gráfica fonética de esta palabra tiene dos montañitas fácilmente dos subidas y bajadas por lo tanto para la ortografía seguimos la regla de la palabra original ignoramos que en men hay una fuerza tónica y fácil fácilmente debatirle porque fácil es una palabra llana que termina en l así que es como si el mente no existiera fácil fue fácil lleva tílde termina en palabra que no es ns ni vocal así y es llana fácil así que lleva tílde felizmente es aguda termina en una palabra que no es ni ns ni vocal en una letra que no es ni ns ni vocal que es la c que no lleva tílde hay alguien que tiene el micrófono abierto si lo puede apagar gracias cerrar ciertamente cómodamente cómodamente lleva la tílde porque cómoda es endrújula ignoramos el mente estas palabras no son sobre endrújulas aquí hay dos fuerzas tónicas en realidad desde el punto de vista lingüística estas no son palabras sobre endrújulas continuando con la tílde diacrítica que introdujimos hace un rato la tílde diacrítica se utiliza para diferenciar en la escritura ciertas palabras de igual forma pero distinto valor que se pone entre sí por ser una de ellas tónica y la otra atona en la página 44 en la sección uso de la tilde en la ortografía básica se alude a la razón o al requisito de la tonicidad ya también mencionamos el requisito de la función gramatical desde el punto de vista de la tonicidad tenemos el como que fue la pregunta que hizo el compañero hace un rato como tónico es un adverbio interrogativo o exclamativo como planteó el compañero Lidia describió cómo se prepara el flan este es tónico y es un adverbio interrogativo fíjense que este como tiene una fuerza se separa del resto del resto de la enunciación y hay otro truquito que yo les digo a mis estudiantes y es un truquito o es una clavecita con base pragmática con base en la metodología del nivel de la lingüística de la pragmática y es que si yo le añado una palabra después del como como rayos no le voy a decir una palabra eso es como rayos se prepara el flan entonces si yo le añado el rayos y la oración tiene sentido pues significa que ese como lleva tilde a mis estudiantes que son bilingües o cuya primera lengua es el inglés pues si ese como yo lo traduzco por how significa que lleva tilde how to prepare a fan si es how lleva tilde si es like o as no lleva tilde Lidia describió como rayos se prepara el flan pues en mi mente le puedo añadir el rayos pues significa que sí que lleva tilde lleva acento el como átono es el adverbio relativo es relativo porque relaciona tú hablas como mi hermano que átono no tiene fuerza tú hablas como mi hermano no tú hablas como rayos mi hermano no no tiene sentido así que ese como no lleva tilde lo mismo con otras palabras de este tipo que presentan esta oposición quien con tilde es tónico y es un pronombre interrogativo o exclamativo como menciona un compañero no sé quién llamó no sé quién rayos llamó si le añado el rayos y tiene sentido lleva tilde el quien átono es lo mismo es un pronombre relativo en este caso no es adverbio sino pronombre es un pronombre relativo porque relaciona una oración con otra oración y las vincula fue él quien llamó en esta oración realmente hay dos oraciones él llamó alguien llamó y fue él cuando yo es uno alguien llamó y fue él pues se produce fue él quien llamó y este quien relaciona dos oraciones a la vez que sustituye a este él fue él la persona que llamó fue él quien llamó fue él quien rayos llamó si le añado el rayos no tiene sentido así que no lleva tilde otra clavecita para este quien o para esta dicotomía saber cuándo lleva tilde cuándo no además de la clavecita del rayos es preguntarse o es analizar si la información si la oración contesta la pregunta no sé quién llamó o contesta la información mejor dicho no pensamos en preguntas no sé quién llamó pues la oración no dice quién llamó así que no provee la oración no provee la información pero si digo fue él quien llamó la oración sí provee la información quien llamó él por lo tanto no lleva tilde si la oración está presente si la información está presente esa palabra no lleva la tilde es un pronombre átono y es relativo por ejemplo como se presenta en el ejemplo 141 sé que es importante para ti y mírenlo sin tilde sé que es importante para ti para mí y para todos los constituyentes quienes nunca más aceptarán otra imposición dijo la alcaldesa alcaldesa con s importante dijo la alcaldesa este quienes es un pronombre relativo no lleva tilde porque la oración contesta quienes son las personas que nunca más aceptarán otra imposición quienes son todos los constituyentes así que la oración contiene la información que a la que alude ese pronombre este quienes es sin tilde es átono porque la oración informa quienes son y fíjense que aquí si lleva la tilde la oración informa quienes rayos son los que nunca más aceptarán otra imposición quienes son todos los constituyentes por lo tanto es un pronombre relativo porque relaciona una parte de la oración con la otra y al relacionarla pues contesta la posible pregunta o informa los datos pertinentes ahora sé quienes estudiaron y quienes no en este caso estos quienes son tónicos se separan del resto de la oración en términos hablados en términos tonales llevan la tilde porque la oración no informa quienes son los que estudiaron y quienes son los que no estudiaron en este caso es un pronombre interrogativo fíjense esto no es una pregunta indirecta a veces también me topo con profesores profesoras que le dicen bueno lleva tilde si es una pregunta indirecta no no siempre es una pregunta indirecta esa no es una buena clave para enseñar porque esta no es una pregunta indirecta al contrario esta es una afirmación ahora sé quienes estudiaron y quienes no pero la la oración no contiene la información no informa quienes estudiaron y quienes no así que si no contiene la información pues lleva la tilde yo no estoy haciendo una pregunta indirecta con esto la pregunta puede surgir y quienes son pero no la oración es una es afirmativa ahora sé quienes estudiaron y quienes no otra alguna pregunta sobre los estas dicotomías de las tildes en los interrogativos y relativos no tengo ninguna pregunta por el chat muy bien así que si ahorita tenemos tiempo la presentaremos otras palabras de ortografía dudosa o de distinta funcionalidad en términos diacríticos tenemos el sí que hay cuatro el sí puede ser una conjunción condicional el profesor dijo que si estudian saldrán bien en el examen todo lo que sucede al sí lo que está después del sí es la condición si estudian condición resultado si se cumple la condición saldrán bien en el examen el sí puede ser un sustantivo mi vida es como una sonata en si bemol esto es muy raro porque remite al contexto léxico de la música el sí con tilde es un adverbio de afirmación vienes al salón sí a las nueve a las nueve am o el sí también con tilde puede ser un pronombre personal de tercera persona equivalente a él ella ella mantenerse saludable requiere disciplina en el cuidado de sí es equivalente en el cuidado de sí mismo de sí misma de sí misma otra otra otras confusiones en los cuatro porque este sí que lo veo mal utilizado todos los días el porque que es juntito es soldadito y no lleva tilde es un relativo y no siempre es una explicación es una explicación si tiene la coma delante en este caso produce puede ser una explicación o puede ser representar causalidad puede representar la causa de una afirmación el incendio se produjo porque se incumplieron normas de seguridad esta es la causa lo que está después del porque es la causa causa del incendio el incendio se produjo porque se incumplieron normas de seguridad el incendio se produjo en consecuencia de que no se cumplieron las normas de seguridad este porque porque vincula la causa que va después del porque con el resultado que va antes del porque siempre es sin tilde y soldado porque porque separado y con tilde tiene una función interrogativa y como he dicho antes no siempre es una pregunta indirecta ejemplo el astrónomo explicó por qué las fases de la luna afectan la vida en la tierra entre otros fenómenos de los cuerpos celestes y por qué luna y tierra están en mayúsculas porque es un contexto astronómico hay más de un astro está la luna y está la tierra y en este caso es evidente que es un contexto astronómico porque el sujeto de la oración está ocupado por el astrónomo el astrónomo explicó por qué rayos las fases de la luna afectan la vida en la tierra entre otros fenómenos de los cuerpos celestes si le puedo añadir el rayos en mi mente significa que es separado y es con tilde el astrónomo explicó por qué rayos las fases de la luna afectan la vida en la tierra entre otros fenómenos de los cuerpos celestes yo a mí esto sí que me causa un poco de estrés cuando veo los memes o los mensajes en facebook que dicen o la gente que escribe estatus y dice cosas así hace esto no entiendo por qué se va la luz tanto esto no tiene ningún sentido porque este porque se va la luz es la causa de que no entiendo algo este porque vincula la causa con el resultado o sea se va la luz no entiendo por qué se va la luz la razón por la que no entiendo es por qué se va la luz no entiendo x por qué se va la luz en este caso es con separado y con tilde no entiendo por qué rayos se va la luz tanto que se va la luz esta clavecita con los estudiantes es un cien por cien es un game changer cambia de verdad desde el punto de vista del avalúo yo hasta lo incluía en un informe porque esta clavecita cuando hacíamos luego evaluábamos el uso de los porques cambiaba el panorama ya se entendían mejor van entendiendo mejor el uso de este por qué separado no entiendo por qué se va la luz tanto y en este caso esto sí es una pregunta indirecta porque la pregunta que subyace es por qué se va la luz tanto en este caso particular sí es una pregunta indirecta pero no siempre es así porque en el caso que les presenté anteriormente este del astrónomo eso no es una pregunta indirecta hay una pregunta pero es subyace a lo que plantea la oración y la oración es afirmativa es enuncia que el astrónomo explicó eso el astrónomo explicó por qué las fases de la luna afectan la mía en la tierra entre el profeno de los cuerpos celestes si usamos la clave o el truco anterior sobre la información fíjense en que esta oración no contiene la información de por qué las fases de la luna afectan la vida en la tierra así que no está la información significa que va con tilde y en relación con el por qué pues es separado como ahorita cuando dijimos no sé quién es pero ahora sé quiénes estudiaron y quiénes no pues en ese caso no dice quiénes estudiaron y quiénes no por lo tanto sí lleva la tilde sucede lo mismo aquí ¿verdad? no dice por qué las fases del alma afectan la vida simplemente dice que el astrónomo explicó eso por lo tanto sí lleva la tilde porque soldado y o juntito y con tilde es un sustantivo y como todos los sustantivos tiene plural y tiene género tiene número y tiene género así que porque va a tener un artículo puede tener un artículo o un otro determinante dime el por qué de tu decisión y como todo sustantivo lo puedo sustituir por un sinónimo dime la razón de tu decisión así que ¿cómo sé si el por qué es juntito y con tilde? si el por qué es juntito o con tilde el por qué va unido o soldado y con tilde si yo le puedo poner género y número el por qué los por qués o si lo puedo sustituir por la razón las razones pues en estos casos lleva la tilde y es soldado están las dos palabras unidas por qué por último el por qué sin tilde y separado casi nunca se usa es raro es extraño o es poco común poco frecuente y es el subordinado los estudiantes clamaron porque el profesor eliminara el examen realmente esta preposición le pertenece al verbo aclamar aclamar por algo así que que el profesor eliminara el examen todo esto se puede sustituir por una frase determinante o sustantiva los estudiantes clamaron por piedad los estudiantes clamaron por comprensión así que puedo tener piedad puedo tener comprensión o puedo tener que el profesor eliminara el examen por lo tanto va separado porque este por le pertenece a la frase verbal de clamar por algo otra otra noción otra variedad de este por que es esta esa es la razón porque me fui en este caso si yo le conozco un artículo en el medio entre el por y el que me doy cuenta que también va separado esa es la razón porque me fui puede ser equivalente a esa es la razón por la que me fui la realidad es que este porque subordinado casi nunca se utiliza porque esta oración la expresamos de otra manera los estudiantes estudiantes solicitaron que el profesor eliminara el examen solicitaron que el profesor eliminara desapareció el por así que no hay que entrar en el pensar en el por que y esa es la razón por la que me fui usualmente lo decimos así esa es la razón por la que me fui o por la cual me fui casi nunca eliminamos el artículo en el español caribeño por lo tanto yo siempre les aconsejo que no inviertan mucho estrés a aprender este porque porque estos tres son los que se usan de hecho estos dos son los que se usan el porque unido sin tilde soldado sin tilde y separado con tilde y para este después que les enseño el truquito del rayos lo usan correctamente en su mayoría el 80 90% de los estudiantes de los grupos que tengo logran adquirir este uso el astrónomo explicó por qué las fases por qué rayos las fases de la luna afectan la vida otra ortografía en el chat adelante una de ellas de Mavet Colón y ella dice el astrónomo explicó las fases de la luna en este caso va en minúscula las fases de la luna correcto bueno la fase de la luna si va minúscula ese ejemplo y entiendo que está en ese mismo ejemplo está en la ortografía y lo coloca en minúscula las fases de la luna minúscula el requisito para el contexto como el contexto es amplio es que haya más de un astro dos astro o más en este caso la pregunta de la compañera fue sobre la reyúscula muy buena pregunta la otra pregunta es de luz vélez y dice es incorrecto decir para que eliminara el examen los estudiantes clamaron porque eliminara el examen con clamar es un poco extraño el para los estudiantes hicieron algo necesita que el verbo tenga un complemento directo para que haya el para que es circunstancial los estudiantes hicieron tal cosa para que tal cosa el para directamente después del verbo sin haberse terminado el requisito del verbo es extraño lo podemos escuchar pero no lo recomendaría tenemos a sí mismo que también produce dudas y lo incluyo siempre me lo preguntan y lo incluyo yo voy tomando notas de sus preguntas para también añadir en los próximos talleres a sí mismo juntito unidito y sentirle significa además y su función es añadir el actor dijo que cambiará ese parlamento a sí mismo se quejó de su camerino el actor dijo que cambiará ese parlamento además se quejó de su camerino el actor dijo que cambiará ese parlamento también se quejó de su camerino eso significa a sí mismo a sí mismo es sustituible por de igual manera de la misma forma y compara ese actor tiene un mal aliento insoportable a sí mismo actúa ¿verdad? compara de la misma manera actúa de a sí mismo actúa así actúa el mismo pues no es tampoco siempre totalmente necesario a sí mismo es sinónimo de a él mismo y expresa una acción reflexiva es decir que recae sobre quien la enuncia solo si se cuida a sí mismo logrará proyectarse adecuadamente una acción que recae sobre quien la ejecuta quien la enuncia solo si se cuida a sí mismo a él mismo los tres a sí mismo los monosílabos que fue un tema que ya es un tema que ya hemos adelantado los monosílabos nunca llevan tilde con excepto de que haya una función diacrítica así que tenemos Dios Dios es un diptongo que no tiene otra monosílabo que no tiene otra función por lo tanto nunca lleva tilde igual que fue fue en el caso de fue tiene perdón dos significados pero los dos significados tienen la misma función de verbo uno es ir y otro es ser Dios no tiene ni dos significados ni dos funciones tiene una sola función que es verbo no se acentúa no lleva tilde fue que ya lo discutimos fe ti yo todos ellos nunca llevan tilde en relación con las preposiciones en los apellidos otra pregunta que me hacen comúnmente los apellidos y los nombres están reídos en español están reídos también por las reglas de la academia española ay profesor pero mi nombre en el certificado de nacimiento tiene una tilde o esa palabra está en mayúscula enséñamelo y cuando me lo enseñan pues se dan cuenta que en Puerto Rico el certificado de nacimiento es todo en mayúsculas y esos elementos no se integran por lo tanto no hay manera de corroborar o no la grafía que quiso su padre o madre y se sigue la regla del español si un apellido comienza por preposición o por preposición y artículo estos la preposición y artículo o la preposición se escriben con minúsculas cuando acompañan el nombre de Pila si está el nombre va en minúscula Luis de Torres o Ana de la Rosa así que Nicole de Jesús en los estudiantes a veces lo escriben así Nicole de Jesús la Ana del Rey supongo que sea la Ana del Rey porque está el nombre si no está el nombre pues vamos a ver qué sucede cuando se omite el nombre de Pila la preposición debe escribirse con mayúscula señor de Torres de la Rosa si el apellido comienza con artículo este se escribe siempre con mayúsculas si anteponga o no el nombre de Pila Antonio La Merced señor La Merced y por último en los apellidos unidos que casi ya son raros unidos por la conjunción esta se escribe siempre con minúscula Ortega y Gasset Ramón y Gajal así que si es artículo solamente siempre mayúscula si es preposición o preposición de artículo cuando está el nombre minúscula cuando no está el nombre mayúscula como aparece aquí de Torres y de la Rosa y el la se quedó en minúscula porque está la preposición preguntas comentarios antes de pasar al ejercicio no tengo nada por echar muy bien pues vamos entonces a pasar al ejercicio para este taller tenemos un ejercicio de varios ítems vamos a intentar vamos a ver qué hora es yo creo que nos da tiempo a hacer más de 3 4 vamos a hacer el 1 después ustedes hacen todos y los corroboran con la clave el centro para la excelencia académica tan pronto termine el taller les va a enviar a los participantes la presentación completita y la clave del ejercicio para que corroboren si lo hicieron bien o no pero ahora para discutirlo vamos a hacer el 1 vamos a hacer vamos a hacer el 1 vamos a hacer el 3 el 1 el 3 el 4 el 1 el 3 el 4 y el 6 el 1 el 3 el 4 y el 6 creo que no daría tiempo a hacer todos pero por si acaso vamos a hacer el 1 el 3 el 4 y el 6 vamos a emplear 10 minutos yo creo que en 10 minutos les da tiempo para hacer esos 4 tal vez vamos a hacer 3 vamos a hacer obligatorios el 1 el 1 el 3 y el 6 y si nos da tiempo en jerarquía pues vamos al 4 al 2 y al 5 así que para hacer claro en mis instrucciones en los próximos 10 minutos vamos a ver un poquito más a las 11 y 20 vamos a comenzar con la discusión del ejercicio y van a hacer los ítems 1 3 y 6 1 3 y 6 a partir de este momento vamos a estar detenidos porque los participantes están haciendo los ítems 1 3 y 6 del ejercicio y 6 5 2 3 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 Gracias. 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 Bueno, ya son las 11 y 20, o sea, 21, así que vamos a discutir el ejercicio. Creo que me dice que me estoy presentando. Vamos a ver. Ahora se supone que puedan ver la pantalla. Aquí está, vamos a abrirlo. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve el ejercicio? Sí, se está viendo. Muy bien, pues quedamos en que iba a ser el 1, el 3 y el 6, así que voluntarias, voluntarios para mostrarnos su reescritura del 1. Vamos a ir leyéndolas. Es que tengo que dejar de presentar para poder ver el chat. Bueno, a ver si se va a ver mucho. Ok. Hay una reescritura del doctor Pérez Pelay, pero el doctor Pérez Pelay puede dar este taller mejor que yo, el colega de calle, y es también un especialista también en estos temas. Así que vamos a ver su respuesta. Efectivamente es ideal. El representante de la Junta de Retiro, tenemos representante, leyendo la respuesta del doctor Pérez Pelay, que es una respuesta modélica, es modelo del representante de la Junta de Retiro, Junta de Retiro en mayúscula, es un nombre de institución, anticipo con tilde, que se citará al presidente en minúscula, minúscula, porque es un cargo de la Universidad de Puerto Rico en relación con el contrato. Muy bien, sustituye el que por el cual, que es una posibilidad mucho más comunicativa, el cual consiste en siete cláusulas. Vamos a verle las compañeras, el representante de la Junta de Retiro. En relación con, en relación con, consiste en, muy bien, representante, anticipo, presidente minúscula, a Eveliza se le quedó en relación con, y consiste de, sería en relación con, consiste en, pero está muy bien lo demás. El INET en relación con, vamos poquito a, vamos poquito a poco adquiriendo, es en relación con, o con relación a, y consiste de, que consiste en, voy a hacerlo ahora en pantalla para que sea un poco más didáctico. Representante, representante, se queda en minúscula, título cargo puesto, Junta de Retiro, se queda en mayúscula, nombre de institución, anticipo, aguda que termina en vocal, presidente, minúscula, título cargo puesto dentro de un texto, Universidad de Puerto Rico, se queda en su mayúscula, institución, será citado, como corrigió el doctor Pérez Peláez, si fuéramos a corregir redacción, estamos corrigiendo solamente ortografía, pero si fuéramos a corregir redacción, eliminaríamos esta voz pasiva. La voz pasiva es la combinación del verbo ser, en cualquiera de sus formas, es, era, había sido, será, y una palabra verbal, un verbo en participio, ha, do, ido, to, ocho, si es escrito, hecho, etc. Así que, si fuéramos a corregir redacción también, u otros elementos de la redacción, en este caso sintaxis, en otros talleres, lo que haríamos sería eso, se citará para que tenga una voz activa y no sea la voz pasiva. Pero como estamos corrigiéndose la ortografía, no voy a entrar en esas, en esas nociones, será citado, pues tenemos será con tilde, en relación con el contrato, o con relación al contrato, en relación con el contrato, que consiste en siete cláusulas. Vamos a subrayarlo, el representante de la Junta de Retiro, anticipó que el presidente de la Universidad de Puerto Rico será citado en relación con el contrato, que consiste en siete cláusulas, o la otra posibilidad, que también es correcta, con relación al contrato. Mi preferencia siempre es esta, en relación con el contrato. Muy bien, esa sería la respuesta al ítem 1, considerando que estamos corrigiendo solo ortografía, aunque hay un ítem en el que vamos a corregir algo más que ya explicamos en el taller anterior. Recuerden que al formar parte de un ciclo, pues yo trato de activar lo que ya aprendieron antes y a veces anticipar elementos que estudiaremos después en los próximos talleres. El próximo ítem que ítem que íbamos a hacer era el tercero, así que voluntarios para mostrar, o voluntarias para mostrar sus respuestas en el chat sobre el tercero. El tercero evalúa mayúscula, pero evalúa prefijo también. Vamos a ver, ya Linet se anticipó. Ah, es que Linet hizo, sí, muy bien, el 3. En la fase de preproducción, muy bien, preproducción, soldado, porque producción es una sola palabra. En la fase de preproducción del documental visitaremos el área oeste en minúscula, un punto cardinal, para entrevistar a los grupos antiaborto. Excelente, con el diptongo, antiaborto, es una sola palabra, un elemento univerbal, así que es, el prefijo se conecta, va soldado a la base univerbal. Y propena de muerte, el pro separado, porque la base es pluriverbal. Es un elemento de más de una palabra, es un término de más de una palabra, pro pena de muerte. Excelente, Angie y Linet. Empecé con el de Linet y terminé con el de Angie, pero los dos están bien. Y el de Beliza, correcto, muy bien, también. Los prefijos son fáciles, no hay que tenerles miedo, es sencillo. Vamos a colocarlo aquí para mostrarlo a todos y todas. En la fase de preproducción, producción es un término que consta de una sola palabra, de modo que constituye una base univerbal y el prefijo va soldado. En producción del documental, visitaremos el área, palabra esdrújula, área, oeste en minúscula, al ser un punto cardinal, para entrevistar a los grupos antiaborto. Aborto es una sola palabra, una base univerbal. El prefijo va soldado, va unido, y se forma una sola palabra, en la que hay cuatro sílabas. Entonces, antiaborto, y el tía forma un diptongo, antiaborto. Y propena de muerte, cuando único utilizamos ese guioncito en español, es si la palabra es mayúscula, anti-trump. Ese es el único contexto en que utilizamos el guion para los prefijos. De modo que este propena de muerte va separado, pena de muerte es un concepto, es un término que depende de sus tres palabras para tener unidad léxica, para tener unidad léxico-semántica. Unidad que signifique lo mismo, que pena de muerte tenga un solo significado. Si le elimino de muerte, pena es otra cosa, es vergüenza o lástima. Si le elimino pena de, pues muerte es la muerte, la finalización de la vida. Pero cuando están las tres palabras, forman un solo significado, que es la pena de muerte, que es un tipo de condena. Muy bien, ese tres lo hicieron muy bien. Sería la versión correcta. Y en el seis, vamos a corregir escritu, vamos a corregir ortografía, pero también corregimos lo que estudiamos en el taller pasado. Así que aquellos que estuvieron presentes en el taller pasado, vamos a corregir una filtración de la oralidad. Un elemento que pertenece a la oralidad, o que solemos utilizar en el lenguaje hablado. No necesariamente es correcto o incorrecto, pero que en la escritura no puede estar. Vamos a leer respuestas de voluntarias, voluntarios, para corregir el seis. Y ya se me adelantaron, me encanta. Vamos a leer a Lourdes, la decana recibió, muy bien, decana en minúscula y recibió con la ortografía correcta el jueves en la tarde, jueves en minúscula. Es un día de la semana, eso no lo estudiamos en el taller, pero es parte del conocimiento general que debemos tener y que resalto en este taller. Una carta donde el rector le solicitó estar pendiente de, muy bien, la tablita de incorrecciones, los cambios relacionados con el inicio del semestre. Muy bien. Aquí faltó corregir la filtración de la oralidad, pero no hay problema porque me parece que Lourdes no estaba en el taller pasado y aunque estuviera, pues no pretendo que recuerden todo el contenido del taller pasado. Vamos a ver la respuesta de Lourdes, la decana recibió el jueves en la tarde una carta en la que el rector le solicitó estar pendiente de los cambios relacionados con el inicio del semestre. Muy bien, Lourdes corrigió el donde de la oralidad. Como les decía en el taller pasado, yo me puedo sentar en la carta, ¿puedo caminar en la carta? No. Pues significa que la carta no es un lugar y al no ser un lugar no le corresponde ese relativo donde. Utilizamos en la que o en que. Una carta en la que el rector o una carta en que el rector. Vamos ahora a presentarlo en pantalla. Todos sus elementos. Pecana minúscula, cargo título puesto. Recibió con su ortografía correcta. Jueves minúscula, día, día de la semana. Una carta en la que o en que en la cual rector minúscula, cargo título puesto, pendiente de los cambios relacionados con el inicio del semestre. Y en este caso no hay opción con el con, valga la redundancia, porque no tenemos en relación con versus con relación a. Tenemos la versión participia adjetiva de relacionarse. En este caso relacionados. Así que relacionados con. Cambios relacionados con. Hicimos el ítem 1, 3 y 6. Creo que nos da tiempo para el ítem 2, el 4, el 2 y el 5. Vamos en ese orden. Así que nos movemos al 4. Vamos a ver quién. Escribe en el chat. Respuestas al 4. En el 4 hay una noción cita que no se estudió, pero bueno, la incluí en una laminilla. De la presentación, pero la discutimos ahora. Vamos a ver si la. Si la adquirieron. Aún no se ha decidido quién ocupará el cargo de tesoro no municipal. Eso sí, tiene que ser residente en la zona. Muy bien, Angie. La respuesta de Angie está casi correcta. Pero tiene, no se ha decidido. Perdón, la del INET. Aún no se ha decidido. Este C tiene tilde. Y C con tilde es de ser o saber. Sin tilde es el pronombre relativo. No se ha decidido. Muy bien. ¿Quién con tilde? ¿Quién rayos ocupará el cargo? Tesorero municipal. Minúscula. Título cargo opuesto. La misma palabra, la misma oración dice que es un cargo. Tiene que ser residente en la zona. Vamos a hacerla. Aún con tilde equivalente a todavía. Todavía no se ha. Este C es pronombre. No es. O pronombre o pronominal. No es un verbo. No es yo sé lo que dijiste. En este caso de saber. Fíjense que este yo sé lo que dijiste. Este C en su enunciación se separa de el lo. Yo sé lo que dijiste. Versus este C en la enunciación se une al A. No se ha decidido. Casi es como si fuera. No. Se ha decidido. Es como si lo pronunciamos como si fuera algo así. No se ha decidido. Es como si estuviera juntito. Por lo tanto es átono. Este C no lleva tilde. Es parecido al concepto de Sinalefa en poesía. No se ha decidido. Eso es lo que sucede desde el punto de vista fonético-fonológico. Así que no lleva la tilde. Aún no se ha decidido quién... Veamos que aquí podemos colocar el rayos. ¿Quién rayos ocupará el cargo de tesorero? Es un cargo municipal. Eso sí. Sí. Afirmativo. Eso sí. Tiene que ser residente en la zona. Aún con tilde todavía se sintirle pronombre pronominal y es átono. Se pronuncia de manera contigua a la próxima palabra. Y como si fuera una Sinalefa en poesía. No se ha decidido quién con tilde, quién rayos, ocupará el cargo de tesorero municipal. Eso sí. Y tesorero municipal, minúscula, es un cargo. Sí, con tilde afirmación, tiene que ser residente en la zona. Vamos al cuatro. Decidimos el cuatro. Vamos a hacer el dos. Voluntarios, voluntarios, voluntarios para escribir su respuesta en el 12. Que las compañeras están bien activas. Linette y Angie, Lourdes. ¿Quién más? ¿Quién más se anima a escribir? Eveliza. ¿Quién más se anima a escribir su respuesta en el chat? Vamos a ver a Luz. Asimismo, la ex senadora. Muy bien, ex senadora, soldado. Senadora es una sola palabra. El prefijo va soldado. Es decir, senadora es una base univerbal del prefijo. Señaló. Ok, aquí está el chat. Señaló que solamente con la unión del país podrá expulsarse a la marina del sector. Solamente, pues, pudo haber dejado el solo. Porque es solo sin tilde y el contexto no es ambiguo. Pero está bien. Solamente o solo. Cualquiera de los dos. La unión del país con tilde. Podrá con tilde. Marina. Porque Marina está en mayúscula. Es parte de qué nombre. Marina de guerra de Estados Unidos. Por esa es la razón por la que está en mayúscula. Si fuera cualquier marina, como un nombre común, pues estaría en minúscula. Pero como es parte del nombre de una institución, Marina de guerra de los Estados Unidos, de América, pues entonces va en mayúscula. Vamos a hacerla. En este ítem se incluye este paréntesis para que sepan que el asimismo no es una comparación, sino que es una información adicional. Por lo tanto, es equivalente a también o además. Asimismo, también, solo sabemos, gracias al paréntesis del ítem, esta declaración se suma a otras declaraciones de la exfuncionaria. Asimismo, la ex senadora, ex senadora, prefijo soldado a la base univerbal, es decir, de una palabra, señaló con tilde aguda que termina en vocal, que solo, sin tilde, palabra llana que termina en vocal. Esa es la regla que tenemos que saber. Ya no hay que pensar en nada del día crítico, ni en que la regla cambió, ni en ningún otro asunto. Lo único que tengo que saber es que es una palabra llana que termina en vocal. Con la unión del país, país va en minúscula, no es parte de ningún nombre de ninguna institución, refiriéndose a Puerto Rico, que es minúscula, y con tilde porque se produce un hiato, separamos la vocal cerrada, la i, con la lengua cerca del paladar, de la a, que es la vocal abierta, en un contexto en el que la cerrada tiene tonicidades tónicas. Las vocales abiertas, como literalmente desde el punto de vista fonético articulatorio, abres la boca, pues tienen más probabilidad fonética de ser tónicas. Por lo tanto, la a siempre va a ser tónica en este contexto, y si yo quiero destacar, si yo quiero que la i no se pierda, pues tengo que colocarle la tilde para que sea tónica también. De ahí es que viene el, que es un mito también, o la metáfora de la vocal fuerte y la vocal débil, que realmente la abierta se traga, casi literalmente, se traga a la vocal cerrada, que son la i y la u. Y la e, que realmente es una vocal media, y por eso es que casi siempre que las sinalejas ocurren con e, o la e, a veces la convertimos en i en la pronunciación. Mai, pai, mae, madre, mae, pai, madre, mae, mai, pues eso es posible, eso es más regular, porque la e es media, está entre cerrada y abierta. Bueno, basta de comentarios fonéticos, país. Con tilde, podrá expulsarse la Marina, en mayúscula, porque es parte del nombre de la institución Marina de Guerra de los Estados Unidos, del sector. Muy bien. Asimismo, ex senadora, asimismo, ex senadora, señaló, solo, país y marina. Proseguimos al ítem 5, que sería el que nos falta. Vamos a ver el chat, a ver si ya, muy bien, si ellas están muy aplicadas, las felicito. Vamos a ver lo que es Linette, Luz, Angie, Eveliza y ahora María de Lourdes. Asimismo, esa era la anterior, vamos a ver. Muy bien. Sé que ese rumor es una fuente de estrés para ti, que siempre estás huyendo de los paparazzis. Excelente y perfecto. Vamos a ver por qué. En el 5, tenemos el C con tilde, porque es del verbo saber, así que aplicamos lo que aprendimos hoy sobre la tilde diacrítica. Si la función gramatical es distinta, pues entonces lleva tilde. Y si la tonicidad también es distinta, pues lleva tilde. Sé que ese rumor, ese C se separa de la próxima palabra, versus este que, que no lleva tilde, es un conector, es relativo, y desde el punto de vista tónico, se une al S. Sé que ese es un rumor. Sé que ese rumor es una fuente de estrés para ti, como discutimos hace un rato, ti nunca lleva tilde, es un monosílabo que no tiene otra función. Estás es aguda, que termina en S, por lo tanto lleva tilde. Y los paparazzis, pues aquí en realidad hubiéramos tenido dos opciones. Colocarla en itálica o en bastardilla, que no es lo preferido. Lo que se recomienda es utilizar la grafía hispanizante. Es decir, la grafía del sistema del español, incluyendo el género y el número, los paparazzis. Sé que ese rumor es una fuente de estrés para ti, sin tilde, que siempre estás huyendo de los paparazzis. Y terminamos el ejercicio. Qué bueno, a tiempo. Preguntas, inquietudes sobre el ejercicio, algún comentario. Aquí tengo una preguntita de Angie Carelli y dice, ¿Por qué se dejaría con Z paparazzis y no con C o con S? Porque la Z es parte del sistema del español. No es nada que se salga del sistema. En español tenemos, por ejemplo, palabras como zinc. Zinc es una palabra del español. Es parte de la pronunciación. No produce nada que no exista en el español, como en quórum. Esto no existe en español. Eso existía en latín. En español existe esto. Y esto. Reggaetón. Esto. Reggaetón. Eso, gae, pronunciándose como ge. Eso no existe en español. En español existe esto. Entonces, reggaetón. Entonces, algo que ya existe en el español, como sándwich. Que el sándwich entra al léxico del español así. Existe sándwich. Yana, que termina en H. La W existe en español. La S, la N, la D, sándwich. Y sándwiches. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Angie Carrelli pregunta que si puede hacer una pregunta hablada. Sí, adelante. Pueden encender el micrófono. Sí, estamos a tiempo. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Esto es una pregunta que se sale del tema, y no sé si como hay tiempo, si podría hablar un poco al respecto. Siempre he escuchado que el verbo haber no se puede pluralizar, a menos que venga después, antes de un participio. Pero me confunde mucho. No sé si puede. Cuando vamos a decir, por ejemplo, había conmigo, me dijeron que tampoco se debía decir había conmigo, ni estábamos, ni éramos. Entonces, estoy como que bien confundida. ¿Cómo se debería decir? No sé si. ¿Cómo se debería escribir? Escribir. Escribir formalmente, porque no voy a preescribir sobre cómo hablamos, cómo escribimos informalmente, pero en la escritura formal en la academia, pues debíamos decir, por ejemplo, en este taller, no vamos a escribir, habemos 40 personas en este taller. Pues la razón por la que esta regla se prescribe es porque haber es un verbo existencial. Entonces, realmente lo que, si fuéramos a conservar el verbo haber es ahí. Hay 40 personas en este taller. Y si yo me quisiera incluir, pues somos 40 personas en este taller. O había 40 personas en ese taller. Y versus eran 40 personas en este taller. O un verbo con contenido, asistieron 40 personas a ese taller. Si tienen, como dijo la compañera, si tienen un participio, ellos habían llegado temprano. Este plural es posible, porque el verbo haber, en este caso, no es existencial. No manifiesta el significado de existencia de algo. Lo que hace es manifestar un tiempo del verbo llegar. Que en ese momento, pues habían, en tal momento determinado del pasado, en un pasado del pasado, que es como yo explico el pluscuán perfecto, un pasado del pasado. En un momento del pasado, en ese momento, habían, en ese momento del pasado, había un pasado en el que habían llegado temprano. Temprano. Antes de ese momento, habían llegado temprano. No sé si lo expliqué, o cuál es la pregunta. ¿Tiene el ejemplo de lo que la confunde? Específico. Bueno, escrito no. Lo que pasa es que cuando, por ejemplo, lo que usted dijo, somos, me habían dicho, alguien me corrigió, que no se debía escribir somos, o éramos, o estuvimos, porque que no, algo así. Entonces, por eso me confundió bastante. Que no sé si eso es cierto, o no es cierto. Yo no sé si le han dicho que no se debe. Realmente no hay nada incorrecto con hacerlo. Pero yo recomendaría, como dije ahorita, un verbo con contenido. Asistieron, asistimos, 40 personas, o al taller, o al taller asistimos 40 personas. Desde el punto de vista de la redacción, yo preferiría esto, por la precisión que tiene el verbo asistir. O completamos, o 40 personas, completamos el taller. 40 personas, completamos el taller. Pues ahí completar, tiene mucha más información que asistir y que haber. Porque no es que estuvieron, o no es que fueron, o que eran los que estaban allí, sino que lo completaron. Que estuvieron de principio a fin, hicieron el ejercicio. Así. Ok, dale muchas gracias. Tal vez, lo que estoy infiriendo, es que tal vez la persona que le hizo la recomendación, lo que le quiso decir, fue lo que le estoy diciendo yo ahora. Pero no es incorrecto, si el criterio es correcto o incorrecto, no es incorrecto decir, éramos 20 en el taller. No es que sea incorrecto, es que desde el punto de vista de la comunicación, es menos informativo. Yo, como dije, preferiría un verbo con contenido. En periodismo es así, ¿verdad? Mientras más contenido te venga el verbo, mejor, porque más condensa la información. Muy bien, ¿alguna otra preguntita, detalle, comentario? Doris Pizarro pregunta, ¿se escribe twist TWIST o twist T U I S? Twist. Ah, buena pregunta. Es verdad, el Twitter, un tweet, dos tweets, es verdad, en lo que dice la, la academia recomienda esta grafía con U, existiendo la doble U, en este caso, prefiere la U. Yo supongo que es como, como esta combinación es más común en español, pero, buena pregunta, no hay razón por la que, pudo haber sido así, pero es así, como, tweet, un tweet, dos tweets, perdón. el, presidente, tweet, tío, ayer, ayer, sobre, ta, 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 ta. ¿Alguna otra pregunta? María de Lourdes pregunta, tengo una duda, en el que, exclamativo, que te mejores, no lleva tilde, ¿verdad? No. o en qué alegría, porque viene de espero que. Exactamente, muy bien, también se lo comentó, qué alegría, este que es exclamativo, qué alegría, y lleva la tilde, pero que te mejores, aquí lo que subyace, esto es una subordinación, que se alejó, se desubordinó, se aisló, y se convirtió, en una, un enunciado, exclamativo, no es una oración, es un enunciado, exclamativo, pero lo que subyace, debajo de ese enunciado, es la, composición, semántica, la, la proposición, de espero, espero que te mejores, pero ahí, esto sí es una oración, porque, desde el punto de vista, composicional, tiene, quien espera, y lo que espera, quien espera, yo, el predicado, que es esperar, el verbo esperar, y lo que espera, que te mejores, cuando lo sacas de contexto, y lo conviertes, en una exclamación, pues se convierte, en un enunciado, exclamativo, y como bien dice la compañera, no lleva la tilde, es que está conectando, con algo, que se extrajo, se aisló, y se convirtió, en una exclamación, que te mejores, versus, que alegría, muy bien, le confirmo, que estaba bien, en su, intuición, o en su explicación, no, no tengo más preguntas, sin embargo, tengo a varias personas, por aquí diciendo, muchas gracias, excelente taller, gracias a ustedes, gracias, vamos a, entonces, todavía queda tiempito, si tienen alguna pregunta, después de los, de la revisión de objetivos, pero como parte de, del taller, es importante que revisemos, si se han cumplido, los objetivos, el primero, pronosticaba, que íbamos a repasar, las reglas, para el uso correcto, de las mayúsculas, las tildes, y los prefijos, hemos repasado, reglas, sí o no, pueden escribir en el chat, sí, no, no, más o menos, dicen que sí, sí, muy bien, le podemos dar, por cumplido, este objetivo, el segundo objetivo, pronosticaba, que identificaríamos, errores comunes, en el empleo, de estas guías, lo hemos hecho, yo creo que sí, hemos identificado, errores comunes, en el empleo, de estas guías, y por último, teníamos la meta, de que las aplicáramos, en la edición, de por lo menos, tres ítems textuales, en este caso, editamos seis, así que hemos cumplido, cabalmente, con este objetivo, se atendieron, los objetivos del taller, o no se atendieron, los objetivos del taller, me siento como, reina de belleza, sí, sí, bien, sí, se atendieron, los objetivos del taller, así que podemos, estar tranquilos, y felices, y darles, lo que me resta, que es mi, agradecimiento, por su paciencia, su atención, como les comenté, el CEA, el Centro, para la Excelencia Académica, les hará llegar, esta presentación, y la clave, del ejercicio, lo que yo escribí, rápido, que vieron, no se preocupen, si no pudieron tomar nota, porque la clave, del ejercicio, la van a tener con ustedes, muchas gracias, me queda una última pregunta, de María de Lourdes, y ella pregunta, que si es acceder, o accesar, son dos verbos distintos, acceder, y accesar, yo, recomiendo, acceder, para, acceder, como dar, el visto bueno, accedí, accedí, a, quedarme, un tiempo adicional, bueno, bueno, muchas gracias, a todos los participantes, próximamente, recibirán, un correo electrónico, con las instrucciones, de cómo acceder, a su certificado, de participación, y la evaluación, para este webinar, le damos las gracias, al doctor Héctor Aponte, por este tan excelente webinar, nos esperamos en el próximo, gracias, muchas gracias, a todas y todos, nos vemos en el próximo, en que tengan, un excelente viernes, y fin de semana, hasta luego, y fin de semana,